Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 171 Programa en el que estamos El actual equipo médico Al completo Básicamente Y en un rato largo Se unirá a Brunito He dicho que se lo tome con calma Que somos muy pesados Y esas cosas, así que nada, vendrá para Pues yo que sé Dentro de una horita Para el tema Para el tema solo mi Gil Básicamente y posiblemente un poquito Un poquito antes, pero bueno, en fin ¿Qué tal estamos, Don Galleta? ¿Cómo estás? Estoy de puta madre, tío No sé ¿Es en tu prime? Estoy en mi prime, tío O sea, hoy estoy feliz Se lo entiendo yo y todo, tío Impresionante Qué bien, tío Qué maravilla Nada, tío Hoy estoy contento Vamos a dar buenas noticias en el programa El top No sé a quién se le ocurrió Pero me mola Hombre, las noticias buenas de las ventas, tío De los juegos de esto Creo que hoy es un juego menos O sea, un juego Un programa menos Vinagre Sí, menos vinagre Sí, menos vinagre, ¿no? De lo habitual Qué maravilla De lo que acostumbramos, ¿no? Básicamente Pero bueno En fin Don Lazarín ¿Qué tal estás? ¿Tienes también? ¿Taco? ¿Estás contento? No, bueno Estoy contento Así lo del galleta Bueno, está ahí a tope Yo estoy ahí Estoy pues al borde de la muerte Básicamente Después del fin de semana Se fue a la mierda Todo Se pundió Después del fin de semana Duy yo Con mi primo Que ya sabes que tenía vacío El sábado Y vino mi primo Entonces, claro Llegamos ahí el viernes Y luego ya el sábado En fin Que necesito Como 35 horas más De fin de semana Por la noche Para dormir Y ya estaré bien Es decir que la bola Tienes sorprendentemente bien Para lo habitual De tu Ya, tío Además es que Me duele un poco la garganta O sea que aparte Yo creo que estoy un poco pocho Pero bueno Y el lunes Se lo contaba antes a A Carlos Esta semana tengo ensayo Tengo no sé qué Tengo no sé cuántos El lunes que viene Nos vamos a Latinoamérica Así que estoy un poco ahí Ah, de verdad Me había olvidado, tío Gira Gira bonguil Muy bien Efectivamente Muy bien, muy bien Así que así estoy Yo creo que estoy un poco Versión light Sí, ya Como la Switch light Hasta que me toquen los huevos Los del chat Un poquito Eso te iba a decir A lo mejor hoy me salto, tío Mejor hago No te lo crees No te lo crees ni tú O sea, saltas aunque no quiera Será lo que se pueda Pero me va a costar, eh Ya os lo digo Vamos, si tienes muelles en el culo, tío O sea, que vas a saltar Saltas, tío Con una facilidad pasmosa De entrar al trapo Era, sale mi foto En el diccionario, tío Correcto O sea, cuando pones Miura Sale ahí el lazarín, tío Básicamente, tío Es lo que hay Pero bueno ¿Y tú qué tal, Sergio? Que nunca te lo preguntamos, tío Tío, la verdad es que no te lo preguntamos Porque normalmente no No nos interesa Yo es que nunca me acuerdo Me acabo de cagar Es normal Porque es como Esto es como No sé Como un padre y su hijo Que el padre le va llevando y tal Imagínate, el padre se pierde Pues el hijo Dice, mi padre es el que guía Me he perdido Me he perdido No sé si el padre, el hijo Eres el padre Tú nos llevas, tú nos llevas Nos traes El alma El alma Del podcast Eres el señor De las cosas Pues he dormido De otra moscas Del sábado al domingo Te estoy mirando Parece Nada, que estás mirando hacia arriba Me parece que me estás mirando a mí Ahí Dormí nueve horas Hacía que no dormía nueve horas Con los gatos incluidos Ojo, cuidado Así que Con los gatos incluidos Pero como almohada O como No, es que A ver Los gatos siempre Es que La gente que tenemos A ti los gatos O sea, el gatito no te despierta Always Todas las noches Sí Y además el cabrón Se pone a morder el cable del móvil Que está el móvil cargando Como sabe que me levanto como un muelle En plan que me vas a joder el cable Pues empieza a hacer así Pero ni lo muerde Hace ese de Hasta que me levanto el jodío Eso es lo que hace El nuestro lleva sus juguetitos Entonces Dormir nueve horas Incluyendo No cuenta el tema gatil El tema gatuno No está mal Yo tengo Yo al final le he cogido el rollo Él lo que quiere es que Le acompañe a comer O sea, que yo le vea a comer Yo me quedo así ahí Cuando él empieza a comer Claro, cuando él empieza a comer Y ahí con un ojo abierto y otro cerrado Cuando él empieza a comer Digo ¡Hala! Tomar por culo Y me subo Correcto Eso y la ruta La patrulla Eso me lo dijo una chica Que quiere que la acompañes A las tantas de la mañana A hacer su patrulla Así Hace su ronda Ahí como un guardia de seguridad Pero lo que tú dices La comida es lo que Le das comida No, no Pero este Este es lo que La ruta le vea a comer No que le dé de comer Que le vea a comer O sea, él tiene comida Lo que quiere es que tú le mires Cómo come Mira, mira Si pudiera hablar Vete a dormir Ya, anda, gilipollas Estás aquí Mira Ahí Pues sí Y más allá de eso Estándar O sea, ya sabemos O sea, estándar Muy, muy, muy Hablando de todo lo loco Que nos está pasando Pero más allá de eso Estándar Aparte de eso Respira Claro Como lo de los anuncios Lo de los anuncios Esos que me gustan a mí De Wallapop Esos que ¿Cómo? Vendo tele Tiene la pantalla rota Se le ha quedado un botón Lo demás funciona perfectamente Perfecto La quiero Quiero una tele Que no se vea Por favor Qué bien, eh Pues eso Y nada Por lo demás Bien Estaba ahí con nuestro querido JL Productions Ahí Uh, es verdad Es verdad que he visto ahí He visto cositas He visto cositas Está ahí con sus cosas Luego se ha metido ahí Tema revistil Y demás Así que bien Revistil La farola En la renfe Y en el papel Podría ser otro tipo de papel También te digo Vuelta al papel de plata Cuidao, eh Lo digo por eso Y lo dice alguien Con un chándal Que por sí Tiene que ver Ahí Ah, bueno No, si es del Madrid No es de Junkie Ojo Es del que te cobra El que te cobra El que te cobra la parca ¿No? ¿Cómo se dice? Gorilla Ojo, eh No sé si has visto A cuánto están los chándal Completos del Madrid De Junkie Pero de Junkie Pero completo Porque puedes comprar Una manga solo Cuidao Joder Tapar unas cuantas cucharas Sí Cuidao Yo lo he visto todo en cucharas Sí, son carísimos Mira, lo venía yo hablando Ayer con mi primo En el coche, tío De vuelta de Castellón De los precios Le ponen el escudo De la cuchara Estaba flipando Joder, de los chándal De los chándal De la cuchara De la ropa deportiva Oficiado Con los escudos oficiados Vas así a la barranquilla Y te dan de todo, eh O sea, pero No me llevas el Es como Es como comprarte El típico juego Que viene con el DLC La versión Como el premium Que te da un traje Un traje que solo vas a tener tú Pues igual Tú eres un Junkie Con el del Madrid Es el DLC premium Lo tendría poco tiempo En la barranquilla Puesto Eso también O sea, estaría O de rodear a esa gente Te gusta desnudarte No, también te digo Yo creo que con la apariencia Que tengo Si me pongo un poco más Si me modeo Que eso es una palabra Que también aprendo Si me modeo un poco Ah, pero que ahora Me adecúo Desde el punto de vista Tal A las situaciones Me pongo capucha Voy un poco más así Tal Paso desapercibido Realmente Hay gente que dice Modearse O sea, como modificar suerte Modearse Modearse Eso es lo que Lo escuché el otro día De una conversación Yo creo Por el contexto Entendí que era eso Pero luego Claro Evidentemente Tiene que ser eso Pero vamos a ver Mira, mi primo dice Que los niños de 13 años Correcto Sí Es más Qué daño hace Fortnite Pues Joder Espera un momento Voy a subir a casa A cambiarme la skin Y ahora abajo Y nos vamos de fiesta Que se lo pregunten a Cal Que es la transmisión Que el otro día iba La Cal y la tecnología Lo lleva mal el cabrón En fin Qué maravilla Si fuera solo esto Sí, bueno Yo Y peor que lo va a llevar No, yo te digo Sí, sí De aquí a diciembre Joder Celita Pero bueno, en fin Que vamos con el tema Tema escaletil, ¿no? Escaletil Vamos, sí, sí Vamos a dejar para el final El tema de Xbox Partner Preview Pues vamos a empezar Con un poquito de ventas Que hace mucho Cuando lo hacemos Ventas interesantes De las que me molan a mí O sea Juegos que me molan Han vendido mucho Entonces Bien Hay que decir Las buenas Las ventas buenas Sí, el resto me importa La verdad, lógicamente Luego, ojo, cuidado También me interesa Pero el tema precio Me interesa menos Analog 3D Es decir La 64 Nintendo 64 4K De Analog Es decir Cuesta sus billets Pero tiene Tiene buena pinta Lógicamente Pero bueno Le he sacado Varios defectos Sobre todo Uno importante Luego decimos Venga Que es evidente Pero tal Y luego Ya te digo Eso me pasa por no tenerte En el equipo de diseño Claro, tío La Analog Pero bueno Correcto Sí, sí Luego diré Y luego vamos a terminar Con unos cuantos Como siempre De gameplays De esos De esos que molan Que ojo, cuidado Hay alguna cosa Chula A mí esta semana Me gustan todos O sea Todos Que los voy a pillar A ver Son cuatro Y dos son Vampire Saviors O sea El 50% Asegurado Hay dado lo fácil Y luego un poquito De que lo estábamos comentando Tema Solomillo Que me iba a poner la medalla Pero no Hay que dársela A Oscar Martínez Antagonistas Que podrían protagonizar Un videojuego Que la verdad Es que mola bastante Está a punto de decir Me lo pongo yo Y ya está Pero no Hay que ser un poco Justos con la gente Por mucho no me gusten Las medallas Ya me pillaré Yo he hecho cinco ¿Qué medallas? Ah, yo tengo más Top, digo Yo he hecho cinco Porque los Que los demás Que me salían O eran del mismo juego O de la misma saga Porque tenía un elenco Así como muy galáctico O eran evidentes Totales y absolutos Así que me he quedado Con cinco Sí, qué inútil, tío El galleta El steamerano Se le ha caído la medalla Es que no vale ni para eso Llama a Eva Que te la ponga, tío No le pueden No sería la última ya Que como he dicho antes Estoy en versión light Soy Bien No pasa nada Lo Intento Switch light ¿Qué te pasa? No enfoca, tío A veces se desenfoca la cámara Tienes que lo que le ha pasado Pero bueno Que luego hablamos Del tema solomillo Yo voy como siempre sobrado Tú también, ¿no, galleta? Sí, sí, sí Yo bien Llevo bien Y los que se me ocurren Por el camino Así que En fin Pero bueno Como siempre Aquí hemos estado jugando Que por cierto Me preocupo Últimamente He heredado la mierda Del laureal Tío Digo siempre tres No sé por qué Sinceramente Juego a más o menos Pero siempre digo tres Una cosa lamentable Pero bueno Don Don Lazarín ¿A qué estás jugando? Pues he jugado muy poquito, tío He dicho que estoy Muy liado Siempre empiezas Una cosa, macho Ya, tío Pero ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Soy una persona Es que hacer el pop No es tan fácil, tío Ya Tiene sus cosas A ver Pues esto Tengo que decir que Por cortesía De Carlos Dracanate Adiós Que me lo ha dejado Esto es una maravilla Pero no le tenías Lo jugaba El Star Wars Outlaws Que para la gente Que no lo ven Estaba jugándolo Esto era una maravilla Dije, bueno Me pongo la La suscripción Sí Al Ubisoft No sé qué, ¿no? Al Ubisoft Voy a tronche Y este Me pongo la suscripción Y lo juego en Steam Deck En Steam Deck va Como el puto culo Y entonces tenía opción De ¿Qué hago? Pues juego en En Amazon Luna Porque tiene el catálogo De Ubisoft Premium Y de Amazon Luna Igual que Steam Que creo que también Lo puedes Lo puedes jugar En Amazon Luna Iba con un poquito De retardo Y probé en GeForce Now También Y que también Lo sincroniza El catálogo Y había demasiado retardo Y jugué Tres horas Hasta que Una misión Que tenías que disparar Donde apuntabas Y no Y ahí no No podía Seguir avanzando Porque te Reventaban Básicamente Bueno He ido a poner Un puto Vídeo Que es un Tostonete Apasionante Lo que has puesto Esto es La primera La primera misión O la primera zona Un poco grande A la que llegas Que bueno Que podemos ver Incluso Ay Esta parte Que está Que es bastante guay No estoy Destipando nada El tema motil Eso es Bueno Es que Ya le hemos dicho Muchas veces Tío Esto es un juego Que injustamente Luego hablamos de números Pero injustamente Ha vendido Un millón De unidades Y que Todo el mundo Que lo ha probado Pues dice Coinciden Que está de puta madre Mira que hostia Una buena Ole 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 Es un juegazo Es un juegazo Y el otro día Lo estuve probando Y jugué A lo mejor Dos horas Y empleé Una En jugar Para el puto juego De las cartas Ese que tiene Dije Voy a probar Que no lo he probado Otra vez Y ahí estuve Ahí estuve liado Así que nada Tiene un efecto Del viento Buenísimo Como veis En las pantallas El juego Está de puta madre El juego está bien Pese al vídeo Que está poniendo Lázaro El juego Mola La piedra Esa O sea Seguro que no se queda Encima del pueblo Está ahí Fíjate la física Que hay una piedra Ahí flotada Claro Física Manga por obro Ya ves Todo loco En fin Dice Carlos Que me lo ha dejado Dice No he jugado Ni una puta partida De las cartas Pues tiene su cosita Además no es tan complicado Como Como el El infierno De The Witcher 3 Que me dio Un aneurisma Intentando entender Las reglas Después de probar El de Final Fantasy Claro Evidentemente no llega a ese nivel Pero mola bastante Es un poco Es un poco tontada Pero está guay Tienes que hacer dos parejas De los Tienes que hacer Parejas O sea son dos cartas Las que tienes Tienes que hacer pareja De De números O sea que sea un 2 y un 2 O un 6 y un 6 Pero el La menor El menor valor posible Entre Cuatro jugadores Y puedes robar Y puedes descartarte una Cada vez que Tiene su cosa Tiene su cosa Luego puedes hacer trampas Puedes soltar al bicho Ahí para que le muerda las pelotas Seguro que esto ayuda A vender muchas unidades Pero Si es que ya he hablado de esto Entre esto Entre esto Y el vídeo Claro La cosa tío Pero que tenéis en contra Pero si es el Joder La primera zona La que llegas Aquí donde empiezas A gestionar ahí Ya pero la gente No quiere gestionar De primeras Quiere pegar Quiere ver tiros Luego ya veremos Pero aunque dé igual El primer nivel Tío es muy oscuro Es que no se va a ver Un cagao Ya te lo digo Pon ahora sigilo La primera de sigilo Ya lo termina De Acibele No 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 Acibele Como sufrí Para hacer esa mierda Bueno a ver Toda esta parte De la base Del ¿Cómo era? Es Liro Es Liro Pero bueno Que Este juego es muy bueno Chavales Esto es Mundo abierto Disparos Muy bien Hostias muy bien Saltos muy bien La moto Muy bien No tiene ruedas Pero muy bien Todo muy bien Hola gato Ya está Ya basta ya de hablar de esto Ya estaría Muy bien Joder Es que Ya he hablado de él Otra vez Volved atrás Recuperáis ahí un No si yo te lo agradezco Así cuanto menos Suchar Mejor Claro claro Que luego Quejáis Porque juego Una hora Y me cuento Tres Juego una hora Juego una hora Juega cinco minutos Diez máximo Y tu rol Una capacidad De síntesis Y de Cosas Sobre todo De absorción De absorción Es que con capacidades Solo me salía Sintesis Ahí en la mente Te esponja Además en todo En todas las acepciones De la palabra Bueno si este fin de semana Ha habido un poco de Y cuando no Fiesta No te jodes A ver Don Galleta Que yo creo Que lo ha terminado Sí Pues luego se le Luego dirá Ay Se me ha olvidado No sé qué Tal O está jugando Al Rhinxer En la Steam De que jugaba El Astro Bot Otro ratito Yo sí Yo Mira En el tema De Astro Bot Yo creo que No te está Como decirlo Llenando lo que debería Llenarte No 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 Es así También es verdad También es verdad Que estoy En un momento O sea lo que he dicho antes Tengo la cabeza ahí En otra cosa Y no estoy jugando mucho A nada O sea no Me está costando un poco Pero que me Me quedo por la noche Aquí delante de la tele Digo encender la consola Ahora A lo mejor me quedo una hora Viendo el móvil Ahí Un tontico Pasando ahí Reddit ¿Sabes? Ahí que dicen Pero me está costando un poco ¿Eh? Mira que da un montón ¿Eh? Pero no En fin Yo por esta parte lo he dicho Después de encendarnos el juego Me desvelo demasiado Pongo NBA Y ya está A mí es que me pasa eso Si pongo el State Fighter Ahí sí que hago Y Y puede estar Podría estar Toda la puta noche jugando Claro Y Dios que se acueste luego O sea No duermo en el A3 Pero bueno A ver Don Galleta Sorpréndenos Con tus mierdas Pues Esta semana he jugado cosas Muy bonitas Y muy chulas Tío Por un lado Este juegarral Este pedazo de indie Que estáis viendo en pantalla Que seguramente ya Os lo haya vendido Simplemente con esos primeros segundos De gameplay Porque es precioso Lo digo en serio Se llama Caravan Sandwich Caravan Sandwich Va de una chavala Que vive en una estación espacial Y de repente le llega un mensaje De socorro De su hermana Desde su planeta natal Que se llama Socorro la hermana No creo Habría estado Muy bien Que encaja La hermanita Le manda un mensaje De socorro Pero el tema Es que la hermana Lleva seis años Desaparecida Entonces esta se queda Como Ojo cuidado ¿Qué ha pasado aquí? Entonces vuelve Y Y el juego Es un poco eso Es buscar a tu hermana Mientras pues vas Lo estás vendiendo Joder Lo de las dos Comparado con lo tuyo Madre mía Yo ya Yo hoy no estoy Para explicar Yo hoy no No me sale Ese es el tema Ese es el contexto Después estamos Con un juego De exploración Y resolución de puzzles ¿Por qué? Porque tienes que ir Explorando todo este planeta Siguiendo la señal De socorro De tu hermana Y Activando balizas Para que Como las atalayas De la Assassin Vaya Para que te vayan Descubriendo todo el mapa Y todas las Señales Y demás Que hay Por todo el territorio ¿Qué pasa? Que para entrar En estas instalaciones Y hacer todo eso Pues tienes que ir Resolviendo puzzles Tienes que La palabra puzzle Creo que la has dicho 47 veces Porque es el 47% De los juegos Oye A mí me A mí este juego Me atrae Una pregunta Este ¿Tú crees que lo puede mover PS5 Pro? ¿O le va a costar? No Pero el bonito Coño Este bonito No me jodáis ¿No? Mira la Renfe Y os lo digo En serio Estuve jugando La primera media hora Y tuve que parar Y llamar a Eva Y os lo digo En serio Esto no es coña Para decirle Mira que juego Tan bonito Estoy jugando Porque el escenario O sea En serio Las escaleras Precisamente Está muy bien Todo un poco Desértico Van a por hombro Pero lo digo En serio Que es muy bonito El juego Y aparte De esa palabra Que he repetido 47 veces La temática Pues es exploración Y es muy de chill Y con la caravana Por ahí Que si sí Que si no Que si ahora La voy mejorando Que si le pongo Tal cosmético Que no saben Ni lo que decir Del juego A lo largo de la frase Es ir con la caravana Por ahí Que si sí Que si no Literalmente Puedo subir Esta monta Ay no Por aquí no Por la derecha Que es un juego De exploración Es que tampoco La exploración Tampoco Y después A lo largo de la aventura Pues vas conociendo Entrañables Y carismáticos Personajes Que te pedirán ayuda Pues para que les lleves comida Porque se mueren de hambre O para que encuentres A su niña perdida O para que Yo no sé Muchas cosas Me ha gustado mucho Casi me lo hago Al 100% de los logros Porque de verdad Me ha gustado mucho Madre mía También te digo Es decir que Lo has vendido muy mal Pero a mí Bueno Has puesto cosas mucho peores A mí estas mierdas Me gustan Si hay bastantes puzzles Y tal Me molan Pero bueno Está bien Es muy de chill No es un juego complicado La historia mola De hecho Tienes dos finales posibles Y te quedas ahí Como Que decido Eso me da igual Le pregunté también a Eva Digo Que elijo No he visto nada del juego Pero que elijo Por favor Porque estaba Con el ansia Después Segundo juego que he jugado No lo he terminado Pese a que es bastante cortito Pero Es aún más bonito Que el que habéis visto antes Que es Neva Neva De este Equipo catalán Nomada Studios Y me está gustando mucho De hecho Me está gustando Bastante más Que Gris Que yo pensaba Que No sé por qué Siempre tengo la idea Que de que Gris Aunque me gustó bastante Está un pelín sobrevalorado Y pensaba que con este juego Iban ahí hacia abajo Pero todo lo contrario Me está gustando bastante más En este caso Sigue siendo un juego Muy lineal Aventura Y en vez de tener Puzzles en su desarrollo Que tiene alguno Pero muy 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 poquito Sobre todo Tiene combate Y plataformeo Y ese era uno de mis miedos El hecho de que me tiran combate Porque cuando estudios así pequeñitos Se atreven con esas mecánicas Pues a veces salen churros Considerables Pero en este caso No Tanto la movilidad Como los combates Sin ser aquí Un Yo que sé Un bayoneta Son muy divertidos Son muy fluidos Y tanto para gente más exigente Como para alguno Que les cueste un poquillo más Yo creo que es bastante disfrutable Además tiene un modo En plan Sin Sin ningún tipo de Creo De violencia O de posibilidad de morir En el que solo vas disfrutando Pues de la aventura Y de los paisajes Pero vaya Ya tienes que ser Ya no manco Sino Cetrapléjico Para no poder Pasar todo Porque Es bastante sencillito Y es Una absoluta preciosidad Me encanta La loba O el lobo Todavía no Conozco el sexo del bichito No sé si se sabe Hay un botón Para llamarle Y acariciarle Y ya en el primer capítulo Me saqué el logro De cariñoso Porque lo sobé Como 20 o 30 veces Solo en el primer capítulo Así que Eso es un más Ya en todos los juegos O sea Lo de acariciar Cerritos Gatetes y tal Que lo hacemos todos Yo creo Es ya un más En Star Wars Outlaws Puedes acariciar Todos los bichos Que te lleguen A la rodilla Puedes acariciarlos todos Además hay algunos Que van así como en grupito Y cuando acaricias uno Van todos ahí Como Te vas a comer O algo así Y también el logro pesado Dice Total Y por cierto Sin ser una ya Como súper No sé Súper detallada Y profunda Está muy guapo Como responde El bichito a tus llamadas Cuando se entretiene En el camino Cuando tal Y a lo largo Sin entrar en spoiler A lo largo que avanza La historia Pues el logro Porque va por estaciones Del año El logro te va creciendo Y entonces Sus habilidades O su papel En el gameplay Va cambiando Y eso me parece También Bueno Con lo que acaba de decir Me imagino Bueno No sé Ojo No le he jugado Me imagino El tema El final del juego Me lo empiezo a oler Pero bueno Lo mete Pinta mal Lo mete Me lo huele Yo no le acabo de decir Viendo el O sea No sé Pinta mal Pinta mal Pero bueno Que no lo sé Pero bueno Más cosas Tú eres de tres también ¿No? Sí Pero lo hago Fíjate Yo sigo los pasos Del gran Aureal Pero yo lo hago En particular Por si alguna semana Voy pelaete O sea Solo he jugado a uno Porque me ha absorbido O he tenido poco tiempo Tienes ahí de cámara Ah Exactamente Tengo una lista Tengo una lista de mierdas Que no podía O sea Intento Además Intento poner lo mejor Aquí Sí, sí No, no Te lo agradezco Porque para poner Eces Tío O sea Que mierda Mi fondo de armario Lo mismo Mi fondo de armario De este tío Tiene que ser una cosa Macho Madre mía Vuelve cerrado Vuelve cerrado Y he estado jugando Al videogame De nuestro querido Compi David Martínez De Ambilight Citadel Citadel Está en O sea El juego Es más El vídeo Se ve un poco En calidad Perrunner Pero yo creo Que es por la captura Yo lo veo bien Yo no tengo huevos Se ve lo que es Se ve lo que es Es que el gameplay Mola más En 4K Mola más Bueno El caso Evidentemente En 4K No se está viendo Vamos a ver Claro Pero se ve bastante bien Para hacer lo que es esto Os digo Para mí Bueno Aparte de que es el juego Por ahora del estudio Que más me mola Citadel Es un juego Genial Para aquellos Que o por nostalgia O porque les abrume Un poquito el género Lleve tiempo Sin meterse En los City Builders Con ciertos toques De combate Y estrategia El juego Yo a mí Que me pasa eso La parte un poco Del abrumar Que me abruma Un poco la gestión En este tipo de juegos Y tal Tiene una campaña De 10 capítulos Que te mete Todas las mecánicas Super guay O sea Te van explicando Paso a paso Pues todo lo que tiene que ver Con la gestión Y creación del pueblo El tema de la religión Y el credo Que es súper importante En este juego Porque si pones templos De unos dioses Los otros se te enfadan Y entonces te putean Y demás Un poco como en Age of Mythology También accedes A esta promo De PC Componentes Que bueno Que es una pasada Segundo que la quito por aquí Y después el combate No es O sea El combate es muy sencillo Muy divertido Cuando te hacen Asedios Es bastante fluido Y no es de estos tipos De juegos en los que Pues eso Manejar a tus tropas Te hace necesitar De un máster Y una tesis por detrás A mí me está gustando mucho Por un lado Pega que le pongo La campaña Me gustaría que fuera Más que un tutorial Porque A mí me ha sabido A eso El contexto del juego Es el año Cuarenta y pico Después de Cristo El César La han matado Por lo que sea Y tú eres como Un hijo bastardo De César Que se va A un territorio Chiquitito Y empieza A hacer su pequeña Su pequeña población Ahí Entonces La campaña Por 10 capítulos No es Starcraft 2 No os esperéis Algo así Porque no tiene Esos toques de epicidad Y tal Que a mí sí que me gustaría Pero bueno Sirve a modo de tutorial El modo sandbox Es el centro Del juego Y ahí Como os digo Sin entrar En mil millones De mecánicas Como un Civilization Y demás Se te hace Súper entretenido Y mola bastante Sobre todo Para eso Para gente Que a lo mejor Este género Se la tragante Si eres un megapro Pues a lo mejor Se te queda un poquito corto Y después ya para terminar Tiene el tema de workshop De los mods De la comunidad Que parece una tontería Pero Al ser un juego De nicho Y tal Puedes esperar Que haya poca cosa Pero el otro día Me metí Y ya hay bastante Hay como 40 50 mods En unos días Porque este juego Salió hace Menos de una semana Y está muy guapo Porque la gente Sobre todo Todo lo que veo Que está haciendo Son nuevos mapas Y está muy chulo Porque por ejemplo Jugué a uno Que era un oasis Entonces es todo Prácticamente sin recursos Y con un mini laguito En el centro Entonces empezar Tu civilización Desde ahí Es un putadón Otros mapas Pues recrean Recrean batallas Importantes O conocidas de la época No sé A mí de verdad Yo que siempre estoy Con el que si si Que si no Con este género A mí me ha Me ha molado mucho Y vamos Le voy a meter más Solo he podido jugar Que se yo Menos de 5 horas Que tampoco Para ser un juego De este género Pues no es suficiente O no es demasiado Pero joven A mí eso Seguiré jugándolo Y le voy a meter Más orillas La verdad Es que el género este No es para mí O sea No Claro Es muy de PC De toda la vida Y es que no Es superior a mí O sea Imposible Jugar a estas cosas Sinceramente O sea Estrategia light Todavía Pero cuando metes gestión O sea la palabra Gestionar Algo Claro tío Es que hay que coger La maderita La piedra No sé qué Mi gestión Más build Que es otra palabra Mágica Que no Gestionar Muy bien Mal Pero bueno Pues mira No lo tenía por aquí Pero hace tiempo Que quería hablar de él Exógrafo Digo por el tema De Avilaite Aunque No le insultes Hombre No le insultes A Carlos Coño Que Exógrafo Desgraciado Joder Eso Pues eso Exógrafo Que en este caso Es Yo creo que solo actúan Como distribuidores Tal y cual Que es un Pues un juego de puzzle Básicamente Juego de puzzles Más o menos Serio ¿Qué? No Qué vacío Es una galleta En el que Que por cierto Este sí que es bonito Pero de verdad No como A ver si lo vemos A ver si lo vemos Porque Voy a poner yo Voy a poner Yo no lo voy a poner Ya sabes que no Yo pongo lo opuesto Lo mismo Me parece Me parece Ridículo Sinceramente Estar ahí Que si se mete el anuncio Nos enredamos Nos ponemos a hablar De otras cosas Ah mira Bonito Bonito No Este juego Es bonito Teniendo en cuenta Que es estética Pues eso Es el rolling thunder Eso tío Hostia Ah vale Cuidado Oye me gusta mucho La estética Si está bien Para mi lo mejor Del juego Luego a ver He de decir Que Molándome Ha habido Un par de puzzles Tampoco he jugado mucho Pero Ha habido un par de puzzles Que En un principio Lo había hecho bien De primeras Y el juego No se enteró O sea Y dije Hostia Que ha pasado aquí Y luego efectivamente Mirándolo Es que estaba bastante Bugueado Aunque creo que ya Lo he metido Al menos En Switch Que lo he visto Hoy precisamente Ya está actualizado Entonces espero Que hayan mejorado Eso Veamos Por lo demás Más o menos Estándar O sea Buenos escenarios Buen planteamiento En general Tiene Bueno Sin espoilear nada Cierta Algunas cositas Así Interesantes De punto de vista Argumental Los escenarios Molan Y demás La interfaz Para mi es un poco Mejorable Pero no está mal Y bueno Si te molan Este tipo de juegos Como a mi Bastante recomendable Siguiente Ojo cuidado Nazarín Este es un juego Que a ti te causaría Yo creo que rechazo A lo mejor no Pero yo creo que rechazo Últimamente Casi todo Me causa rechazo No sé No pero te digo por qué O sea A mi me mola Por el tema Es lo de siempre Homenaje O robo Nicoderico De Magic World Que es un A ver Básicamente Yo lo he jugado Porque la banda sonora Es de David Wise Y yo con eso Ya tiro Y que además Es súper reconocible Porque es un poco Muy muy Donkey Kong Country O sea Así de claro Pero no llega Ojo Eso sí Tropical Freeze Pero No llega a la grandeza Ni de coña Del Tropical Freeze Porque eso es una cosa Muy loca Pero la historia Está en el robo ¿Qué es Nicoderico? Pues es un Es un Clon brutal Como estáis viendo De Donkey Kong Country Returns Pero La gracia que tiene Es que también clona A Crash Ojo cuidado En los mismos niveles Los colorines No, no, no Aparte de eso Aparte de eso Qué bien O sea Ahora está Lo que se ve en pantalla Estamos Pues eso 2,5D Ahí jugando tal y cual Plataformas Saltos Todo eso Con una estética Donkey Kong Country Que echa para atrás Yo creo que todo es bastante evidente Por cierto Tiene cooperativo también El caso es que Normalmente Como a final O mediados Rayman es lo mejor Rayman es más por los objetitos No, no Pero es más Donkey Kong Country Los colorines Yo lo veo más Rayman Legends O un Rayman Forever Este Como se llamaba El Rayman No sé cuál Yo veo más Rayman que El Origins Y el Legends Sí A mí me mola más Pero ya te digo Después de jugar Te digo yo El tema secreto O sea El tema de los secretos Y demás Donkey Kong Country Pero es que es un escándalo O sea De verdad Es más Te metes en un barril O sea Es una cosa de decir Joder tío O sea No se te ha ocurrido otra cosa Sí, sí Pero el estrés tanque A las piñatas Tío Va a soltar cosas Qué maravilla Sí, sí Es un muy Fortnite Guiño Guiño piñata Efectivamente Yo cuando lo vi esto Dije Madre mía chaval Pero bueno El caso es que a mí me mola Pero Luego cuando se pasa Al tema Crash Porque estás aquí Ya te digo Están Pero ¿Cuál es el tema Crash? ¿Cuál es el tema Crash? Aquí, ¿no? Si avanzas Ahí, 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 ahí Lo has pillado ya Es tema Crash En el mismo nivel Pasa Se abre una compuerta Tal y cual Y vas avanzando Hacia adelante Pero esto es Crash Total Es que es Crash Pero O sea Las cajas Y con pollas En vinagre Oye, pero Es bonito Lo ahorita O sea A mí ya sabía A mí me mola Pero es un poco Hostia Es decir Esto es para hacérselos mirar O sea Una cosa Que se peleen Ellos Los de las franquicias Correcto Yo insisto A mí con el tema Yo simplemente Conté Bitcoin Y dice ¿Qué hace? Tío, metete en la montura Que mal estás jugando El pavo Está haciendo muy bien Me saca de quicio Y la musiquita No sé Si podemos Sí Justo el nivel de bonus Sí Apasionante Pero es que ¿Habéis escuchado el sonidito? Cuando recoge cosas Es que es clavado A cuando recoges bananas En Donkey Kong O sea Es que es igual Es el mismo Es el mismo sonido Es igual, tío Igual Un poco Es igual Pero bueno Listo También te digo A mí me mola Pero hay gente Que a lo mejor Llamaría a la policía ¿Cómo se llama Nico? ¿Qué? Nico Derico Nico Derico Nico Derico De Magic World De Magic De Magic Clone Aquí ya tenéis Ya te digo De Magic Clone Sí Pero es verdad Y lo de las letras Es que es un Es que es de buena Eso ya es que está Hasta los colores O sea, eso es igual Sí, tío Pero su defensa Hay que decir Que al menos Parece bastante correcto ¿No? Y parece O sea, el control El control mola El control mola Tecnicamente está Bastante bien ¿Has visto? Tenía modo competitivo No prestas atención Pedazo de barcura No, estoy aquí poniéndote Tus vídeos, tío Tienes joder Entonces hay cosas que no Vaya tela En fin No te digas A mí me mola Pero es un poco Tema Tema robin Hay que mirarlo Pero bueno Está ahí David Wise Dándolo todo Así que muy bien Y luego para terminar Guay Un poquito de Mario Party Jamborí O como se pronuncie No lo tengo nada claro Sí, así está bien Que es bastante correcto O sea, para alguien Que como yo Que no me mola nada Ese tipo de juegos Pero una pregunta Sergio Cuando tú juegas Un Mario Party ¿Lo juegas solo O con gente? Normalmente con mi Normalmente con mi sobrino Es que te imagino Jugando de sitio Se va cambiando Se va cambiando Se va cambiando de sitio En el sofá Por eso no juego Porque no me mola No, 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 no Juego con mi sobrino Sobre todo con uno de ellos Porque los otros Es FIFA por un lado Y Fortnite por otro Así que tengo que hacer Pero Contestando a tu pregunta En este caso La he jugado solo No falta decir Gilipollas No, no Está bien Porque también es bueno Testarla ahí O sea, ¿no? Si un poco Demasiado cerda Nada, ¿sabes lo que me mola? A mí esto me molan Los minijuegos Simplemente Total, total A ver Para empezar He editos Cientos mil personajes elegibles Muy bien Bastante modos de juegos Los tableros tal Bastante variados Gráficamente Teniendo en cuenta Lo que es Cumple bastante Y los minijuegos Que he probado Como Yo que sé Una docena o más La verdad es que molan Además de lo de siempre Son variados Uno contra tres O todos en cooperativo O todos contra todos O en plan sobrevive y tal Está bastante bien tirado Buen control O sea, no se ve cutre Que es que Los últimos Mario Party Se veían un poquito Cutrillo O sea, poco trabajados En según qué cosa Sobre todo en controles Había minijuegos Que decías Tío Esto es un poco Vergonzoso Pero aquí está Bastante Bastante bien Yo vamos Sin ser un Un experto Ni mucho menos En la saga Para mí es de los mejores Que han aparecido En los últimos años Con diferencia Pero vamos Hasta ahí puedo leer Que tengo que jugar Más con mi sobrino O sea, tengo que jugar A mí me mola Me mola Cuando eso Viene gente a casa Y no son muy jugones Hay de todo Hay de todo Un poco Te lo pasas Muy guay Juegas una o dos rondas En este caso Has visto también Si Porque me acuerdo Que en el anterior Había como modos de juego Por tiempos En plan De este modo de juego Con dos jugadores Media hora Este 45 minutos No sé si lo siguen Separando de esa manera Pero está bastante guay Porque Fijado O sea, sé que puedes elegir El nivel de dificultad De la CPU Y demás Puedes elegir El modo libre O sea, hay un montón De modos de juego Uno de Bowser Y no sé qué Pero el tema del tiempo Ni me he fijado Es que del anterior Me pareció un detalle chulo Porque estás con gente Y es como Venga, nos echamos dos partidas De media hora Y para adelante ¿Sabes? Porque hay según qué modos Que son bastante largos Y Porque Ya te digo A mí Está bastante bien Siendo lo que es Pero bueno A ver Al turrón Vamos con un poquito de Cifra de ventas Que hace mucho tiempo No lo hacemos ¿Y por qué? Pues porque es interesante Ojo, cuidado Interesante ¿Sale Angel Remake? Dime Nada, que no he querido No he querido opiniones Del Mario Party Pero mejor Pero si no la has jugado Pedazo de mierda No, da igual Ah, bueno Que no tiene nada que ver Con los otros, ¿no? Claro, es como Es una Que es Ni te imaginas Mi puta madre Venderán 7 millones Hay cosas A mí los Mario Party O sea, si están bien hechos A mí no me interesan mucho Pero no me parece Toda la familia Pues esto al final Es una colección De todo lo que ya Tenían hecho Así que han metido nuevo A ver, lo de siempre Mecánicas nuevas Cositas nuevas Minijuegos nuevos Algunos Claro, otros recuperados Lógicamente Otros Para mí peor Ese tema Para criticar Al juego de Nintendo Lo que querés que te diga Pero bueno, en fin ¿Qué tema? Sine Hill 2 Remake Ha vendido Un millón En 24 En Tres días Perdón Ojo Dragon Ball El Sparking Zero Tres millones en un día Eso sí que es una barbaridad Y Resident Evil 4 Remake Va ya por los Ocho millones Lo cual Me congratula bastante Todas estas cifras Es decir Según parece Todavía hay esperanza En la humanidad De que los juegos Buenos Singleplayer O más o menos orientados Aunque el Sparking Pueda jugar tal y cual Siguen interesando A la gente En plena era Fortunite ¿Qué te parece Don Lazarín? Pues Bastante Bastante merecido Por un lado Por otro Lo que decía antes Hay juegos como Star Wars Que tampoco se merecen Haber vendido Bueno, Star Wars Por cierto Un millón Que a mí Un millón Pero es que Un millón en un mes Y vosotros lo achacáis Sí, en un mes Vosotros lo achacáis Al tema Star Wars Yo, vamos Estuve preguntando Otro día A la gente de aquí De Hadoken Lo tienen claro Que es porque Se han cargado La franquicia De Star Wars Es que eso hace Hace 10 años Hubiera sido el arrase Es decir Cualquier juego O sea, un juego de Star Wars Encima bueno Hubiera sido el arrase O sea, pues como lo dejó Wars Legacy Yo creo Hubiera sido una cosa Similar Sí, yo creo que sí Sin embargo, no Pero no Porque la gente Yo creo que Yo creo que Disney está gestionando Lo fatal Antes esperabas con ganas Cuando salía un juego Una peli Y ahora presentan tantas cosas Que ya es como O sea, ya no No es por Ubisoft O sea, vosotros creéis Que es más por el tema No, Ubisoft también Tiene un porcentaje Ahí de culpa Tocho Porque la gente Es de Ubisoft Es de Ubisoft Es de Ubisoft Todo el hate Que está generando Pero yo creo que la IP También está Que parece complicado Porque joder Hay series como la de Andor Por ejemplo Que están de puta madre Pero es que Entre la ponzoña Pues muchas veces se pierde Al final no se habla de ello Entonces yo creo que Es una mezcla de las dos cosas Por un lado Que es verdad que Ubisoft Parece que la La guiña a un tuerto ¿No? Como se dice Y por otro lado Que la IP O sea, la franquicia Está muy mal llevada Y ya la gente Está un poquito harta De Star Wars Qué pena, eh Ya no confían Más que harta es eso Que ya no confía Y dices Bueno Y si no Ya me lo pillaré Cuando está a 30 pavos Yo tengo la sensación De que con este juego Con Star Wars Ahora ya hablando Un poco más en serio Que antes Que he hecho una review De mierda Yo creo que va a ser Uno de los juegos de Ubisoft Que va a aguantar Más el tirón A largo plazo Yo creo que sí Porque además Los desarrolladores Están metiendo caña Para solucionar cosas Que de lanzamiento No molaban Eso no va a pasar La salir Ojalá Pero Ya cambiaron lo del sigilo No, no, no No me refiero Deja que tenga Una segunda vida A que tenga Yo creo que Por un lado No va a rebajarse Tan pronto Como todo lo demás De Ubisoft Y por otro Creo que se va a vender Un poquito más O sea, yo creo que va a tener Más vida O sea, más vidilla Pero Ojo Que sale ahora Call of Duty Y todas esas cosas Lazarin Tío Ya sale Dragon Ball Y te vende 3 millones Tú realmente piensas Que la gente tiene dinero Para ahora decir Mirar hacia atrás Que nadie va a hablar Ya sabes cómo es esto O sea, o vendes de primeras O eres un Resident Evil Muy bueno Como es el caso Tal y cual O lo que no vendas de primera Luego te va a costar la vida Que va a vender un poco más Pues sí Sí, yo creo que sí Hombre, también es Están intentando hacer las Como decirlo Las actualizaciones Pensando mucho En lo que la gente Se ha quejado Lo anuncian como a bombo Y platillo En plan Hostia Tenemos una ventana De anunciar algo Pum Vamos a decirlo Entonces bueno Yo creo que Que sí tendrá un poquito Más de vida Evidentemente no va a vender Como elegir 3 millones En 3 días O algo así Pero Millones Lo cual Yo creo Porque al fin y al cabo Un Resident Evil Un Dragon Ball bueno Como es el Sparking 0 Pues vale Pero Chicos, una cosa Es que esto me ha inflado Bastante las pelotas O sea Nada Que es que La culpa de que no vendan Star Wars Es porque sale una tía Que no es una super buena Soy muy pesado chicos De verdad Sois auténticamente Un puto coñazo Un puto coñazo sois El que venía a laita Yo sabía Yo sabía Si sois Seis de 80 años Mirando una obra No vengáis aquí tío Contanos vuestras mierdas Podéis crecer un poquito Y Pero bueno Ya está Madre mía El lazarín tío El Miura O sea Otra vez Hablando lo mismo Ya tío Es que Bueno Céntrate Sale en Hildo Remake Un millón en tres días Un millón en tres días Yo no daba Por esto Desde el punto de vista comercial No daba un duro Ni de coña Lo digo así de claro Ahí me ha molado Porque bueno Estoy súper contento De que le esté yendo bien Además Alguien del grupo familiar De Steam Kevin lo ha adquirido Lo voy a poder jugar Por la maravillosa cifra De cero euros El galleta Es un rapiña Me da una ¿Sabes lo que me lo haría ahora? Que Kevin Encendiera ahí la consola Lo dejara puesto el juego Eternamente Para que nadie pudiera probarlo Yo estaba frotándome la manita Diciendo Alguno de estos cuatro cabrones Va a comprarlo Esto es lo que hay Entonces Que nadie quiere Tío Gratuitas en muchos casos Es verdad Las mierdas que mete El cabrón En nuestro grupo familiar Lo pongo en el grupo Digo Ey Que tenéis estos juegos Nadie dice nada Lo mismo el primo Dice Ah Juego Ahora Claro Kevin Saca la cartera Comprar tres triple A Y aquí todo el mundo Chupándole Pues claro No te va a estar chupar A ti Que asco Se quiere poner una galleta O sea Una galleta Hostia tío Hazte una medalla Con una galleta María Que asco El galleta tío O sea Está en su prime Decías tú antes Menos mal Este es el prime Del galleta Para suicidarse Suicida aquella galleta Tío O sea Este es tu prime Quiero comentar Un detalle Del Silent Hill A todo esto Que me han encantado Unas declaraciones De Bloomberg De Bloomberg Pink Ah sí De verdad Que dice A partir de ahora De Bloomberg De Bloomberg Me gusta llamarlo Como al medio financiero Mira que bien Mira que te parece Te gusta la ropa Mira ole Ole Pues la verdad es que no No me gusta esa ropa Pues ha salido un manda más De Bloomberg Y ha dicho Hemos estado observando Como ha respondido La comunidad de jugadores A partir de ahora Vamos a dejar de hacer medianía Y nos vamos a centrar En buenos proyectos Y es como Hijo de la gran puta O sea Juego de mierda Claro Como si no Como si Como si no quisieran Siempre hacer buenos juegos Lo que pasa es que Les han salido Juegos de mierda En otras ocasiones Está claro que Que tu presupuesto Dicta un poco El nivel Al que va a tener el juego Hombre Y si hace un remake Uno de los mejores juegos Del género De la historia Me refiero a que otra cosa Es admitirlo Ahí públicamente Como Ya vamos a dejar de hacer mierdas ¿Eh? No juguéis Se lo ponen bien ahora O sea Que este tiene más presupuesto Estoy de acuerdo Ahora Yo no creo que este Haya tenido un presupuestazo Mucho mayor que The Medium Yo creo No lo creo Yo creo que Le han hecho Mejor hablamos el otro día Esto es The Medium Pero con la licencia De Silent Hill Porque es que al fin y al cabo Es lo mismo Lo que pasa es que es verdad Que The Medium Tío Llegó en Como El primer título De una nueva generación Totalmente decepcionante Porque esto es un juego De Tres generaciones para atrás Yo creo que Esto ahora mismo Me dan ganas a mí De jugarlo O sea Después de haber visto Silent Hill Vengo un poco con eso No, no 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 te vayas arriba No Yo lo jugué Porque en Liger's of Fear Me gusta un montón El 2 me parece Bastante peor Pero bueno Pasable Pero el 1 Si me gusta mucho Y este lo jugué Con muchas ganas A mí lo del rollo Este de No, porque con la nueva generación Movemos dos mundos Al mismo tiempo Yo sabía Era una patraña Era una patraña Como Pero por un lado Los puzzles No le llegan a la suela Como a un juego Como Silent Hill Y después Y el ritmo Y el ritmo Es un coñazo Es muy malillo Yo lo terminé Porque decía Hostia Porque Era como Me sabía mal Porque es lo que te digo Un estudio Al que le tenía cierto aprecio O le tengo cierto aprecio Pero este juego Yo también De hecho a mí me mola mucho De Observer Pero nadie Yo creo donde la ha jugado De Observer También es un juegazo De Observer También es un juegazo No diría que juegazo Tampoco no vengamos arriba Pero es bastante Para ser un walking simulator Juega en la vida Y ya solo por eso No pienso lograrlo Pero está bien Camus Porque hay cuatro neones ahí Pero el terror indie Juega en cuatro neones Ahí ya está No, porque sale Bueno, sale Rupert, Hoyer Dentro del terror indie A mí me parece También Junto a Outlast Y tal Me parece Así de lo más No sé Junto al Liger of Fier También Y tal Pero vaya Que en medio No lo juegue Esperate al siguiente Que por lo visto Va a ser un juegazo Según dice José Antonio No sé porque He visto el trailer He visto el trailer Y me he hecho un poco de cacao O sea que No sé si lo jugaré En fin Ya te digo A mí Lo mejor que ha hecho esta gente La verdad es que es sorprendente Que pasen de A ver The Observer Pues es un buen juego Pero era lo que era ¿No? Si no Y que den un salto Con un remake Complicadillo Yo creo Aunque yo creo Lo han hecho bien O sea Han dicho Mira tío Vamos a dejar Que sea un juego de Play 2 O sea con esas mecánicas Que a veces O sea si no estás acostumbrado Y eres un Pues eso Eres mucho más joven Y demás Yo creo que hay cosas Que les puede chirrear Pero yo creo que al público Que va destinado Que básicamente Son los jugadores De toda la vida Ese tema de O sea Ese ritmo Esa forma de Establecer los puzzles Y demás Yo creo que No pasa nada Es decir No puedes pasar de este escenario Porque no vas a las pelotas Pues muy bien Das media vuelta Para atrás Y ya está O sea no hay ningún problema Pero no sé Lo que Yo creo que la asignadura pendiente Que tiene esta gente Es después de haber hecho esto Hacer algo Una nueva IP Partiendo de cero A este nivel Quiero decir El que vamos a ver Dentro de un rato Yo creo que Pinta bien Pero habrá que ver También te digo O sea Yo si tengo que apostar Me quedo bastante antes Con Silent Hill 2 Que con El que veremos luego Pero bueno En fin Y lo que he dicho antes O sea si no habéis jugado Os mola Dragon Ball Comprar Dragon Ball Es para que hicieron Porque es un espectáculo Es una cosa Es gloriosa Estás jugando un poco más O sea lo de las magias Y tal es impresionante O sea Nazarín Yo a ti ya sé Que te la suda O tal y cual Pero o sea Simplemente verlo O sea pero verlo De verdad Yo flipé Yo creo que me pilla Un poco tarde O sea A mí personalmente O sea Dragon Ball de Super Nintendo Es que casi lloraba De la emoción Aquello era una cosa Y eso que el juego Luego Teniendo lo que había En el mercado En un juego Era distinto La base que jugaron Eso está claro Que era Pero Era un poquito así Y ahí Nos flipábamos Porque quedaba igual O sea Eso era la mega hostia Independientemente De lo que fuera Entonces yo no sé Si a estas alturas De la vida Me voy a poner esto Y me va a convencer Pues estoy intentando Buscar un momento En el que se den de hostias No sé si Ya pero Mola pero Estas son dos horas y media En el juego Pero bueno Pero pierde No te digo Mola O sea es que En Youtube Los detalles técnicos Y según que cosas No total Es otra historia Hay una diferencia Abismal Pero bueno Más cositas Vamos con un poquito De Mira Lazarín Analog 3D A ti te la suda Tengo curiosidad O te mola Me la suda Perdón Pero mira Joder Había encontrado ya El momento combate Tío Creo que es el primer gameplay Que veo de esto Vamos a verlo Tío Como va O sea ¿Cuál es el rollo De esto? Es que no Lo que te dije Más o menos Más o menos Más o menos Amplia Tipo Naruto Más espectacular Con los niveles A ver si se Mira al agua A ver si le tira al agua Tío Lo del agua es una cosa Acojonante ¿Qué lo ha hecho? ¿Lo ha hecho Dimms? No lo sé No lo sé No lo sé Ni lo miró Dimms era muy de Hacer estas cositas Estas cositas Y Street Fighter 4 Básicamente Bueno y Cyber Connect O sea eso Sí es verdad Yo creo que Depende más de lo que Les dicte yo creo Bandai Que otra cosa Pero bueno Estoy viendo un combo En medio del cielo Mola mucho Es súper espectacular Tío No es la hostia Pero bueno Si es la mitad de jugable Que espectacular Es profundo O sea el sistema de control El manejo Siendo diferente No tiene nada que ver Con Street Fighter Un Tekken Lógicamente Mola mucho Pero bueno Analog 3D Venga vamos a Ojo 249 dólares Que se puede reservar Pues tal que ya Y en un principio Llegará a principios De 2025 Ojo Sin mando Hay que decirlo Sin el mando Es verdad Que te dicen Que te pilles El de El de 8BitDo ¿No? Correcto Así que Para que la gente Lo sepa Así que Pero bueno A mí me mola Pero lo digo ya A 1250 pavos Más las tasas Más vete Tú a saber Qué movidas Y si quieres jugar Me parece guay El hecho de Bueno es que esto Es FPGA Que no sé si Saben Que eso es Que no emula No es emulación Es una interpretación Del código Final Bueno del código No De la arquitectura Original De la CPU La GPU La memoria RAM Etcétera Etcétera Me parece mucho En fin Que Que FPGA Es una Es una interpretación Del hardware Con lo cual Es exactamente igual Funciona exactamente igual Que la Que la consola original Y encima con HDMI Que eso está muy bien 100% de compatibilidad Por primera vez Claro es que es La emulación de Nintendo 64 Es como Se emuló muy pronto Pero hasta que Empezaron a funcionar Todos los juegos Han pasado muchos años De hecho Y sobre todo algunos Y de hecho hay algunos Que bueno yo no Estaba buscando No siempre se me olvida Tío Continúa Continúa Y pues eso Que es simplemente El Stand Racer Que digo Es que siempre hay uno El Stand Racer Es el Cuesta Si cuesta Dios ya ayuda Emularlo O sea los juegos De boss game En general cuesta Pero el El Stand Racer Este 64 más todavía Pero vamos Que es un juego Mera curiosidad Y la movida La movida Es que no funciona Con ROM Ni mierda Sino que funcionan Con cartuchos Originales Es una consola Los mandos Originales Por cierto Los mandos Originales Efectivamente Aunque no sé Si habrá alguno Que funcione A esta altura De la película También te digo Pues si hablásemos Del tiempo Que ha pasado De Nintendo 64 De prácticamente Cualquier consola Podríamos dudarlo Pero yo creo que Un puto mando De Nintendo 64 Se ha funcionado Perfectamente Ahora Sí pero la Z Lo digo por la Z La Z A mí me canta Por bulería La mía Yo no jugué tanto Me gustó mucho La consola Pero no jugué tanto Como para cargarmelo De hecho Hace poco lo vi En casa de mis padres Por ahí guardado Y está Está intento Está nuevo A mí Jamás se me Yo tuve Uno, dos, tres O cuatro mandos Cuatro yo creo Y no se me cascó ninguno Y siempre he jugado Con el rojo No sé muy bien Por qué Y jugaba la de Dios O sea Supongo que será No sé Hago las cosas Con más cuidado O así Pero no sé A mí no se me A mí la Z O sea Ganamos mucha holgura Tío Tú mueves el mando así Y la Z Te venden el Analógico Suelto Ah que guay Sí 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 O sea Si quieres el O sea Evidentemente No es de Nintendo Pero sí que Sí que se puede conseguir O sea Que puedes arreglártelo Por tres pavos O algo de eso ¿Sabes? Eso sí lo han mantenido ahí A mí me llama mucho la atención Pero Tiene un defecto Que yo quería hacer una prueba En vera curiosidad La parte de abajo La La entrada hasta que tenía La consola por abajo Que donde metías El doctor Pues como que no la tiene Lógicamente Entonces Hombre pero Te va a dar igual Porque creo que El wildcard En la En la SN No sé cuántos Este La que es la Super Nintendo Pero de Analog Tampoco Tampoco no No Ever 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 drives De estos Sí Eso sí funciona perfectamente Porque las simulaciones Igual Eso te iba a decir Espérate Dios Era mera curiosidad Para ver simplemente Si pues eso Que no Que da igual Porque entiendo Que las dimensiones No serán exactas No quedará igual No creo Pero yo creo que no No creo que lo lleve No 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 Lo he visto No lo lleva Seguro que no lo lleva Porque le he visto Sí es que lo estoy investigando Lo estuve mirando Y no tiene No tiene Vamos que un cartucho Un ever drive De nintendo 64 A estas alturas Te cuesta 50 pavos No si no es por eso Es para ver Que tienen cd Esas cosas Ya sabes que Es que era un híbrido El 64 dd El 64 dd No se lo pones para ver Tampoco Correcto No se puede jugar Al puto gigante Ese No le importa a nadie Eso tío Claro Qué asco de juego Otra cosa importante Yo ese Y tú casi te tiras Por la Por el gran Con Sergio No me acuerdo No me acuerdo De que era el top Pero Pero de cualquier mierda Sería de juegos de Saturn O algo así Seguro Y una cosa importante De esta consola Que tiene la Analog Pocket Por ejemplo Que la Analog Pocket Si tiene Open FPGA Que es un sistema Para poder meterle Otros Otros Cacharritos O sea Poder emular Otras consolas Directamente Otras consolas Por software Y este En este caso No lo lleva Entonces Pero bueno A mí ya te digo Me ya me la pillaría Sí Pero es que A 2,49 dólares Más luego El mando Más luego No sé qué Las tasas Los envíos Que supongo que algo costará Y no creo que sea Especialmente barato Es que la consola Se te pone Entre 500 y pico Yo creo Yo me lo miré Con la Pocket Que eran 219 dólares Creo Y no sé si me lo dijo Manu Sagra Más gente Me dijo Que sí Que se te ponían 400 pavos No jodas Sí, sí Se lo comenté Se lo comenté A un colega Que la tiene Que la tiene Y porque la vi Por Wallapop Por eso 399 400 Y tal Y me dijo Prácticamente Lo que te va a costar Si la pides Oficial Mira 60-70 pavos De aduana Arice Manu Joder Más el mando Y tal Es que es mucha pasta Y tú Que en pasado mañana Te vas a Ciudad de México Tío Quizás Sí, claro Ahí me puedo comprar Una Nintendo 64 Pero De cartón Tío Pintada Pero si las Analog No tienen ni siquiera Tienda física ¿Cómo lo voy a comprar En México? Hombre, pero te ahorras La aduana Lo pides ya En América Ah, vale Para que me lo lleven A México Claro Y te lo traes En la mochila En la misma mochila Que la Play 5 Pro Efectivamente Tengo en la mente Ojo, espera ¿Lo de la Play 5 Pro Sigue adelante? ¿Tiento en copa? ¿Lazarín? Puede que sí Puede que sí O sea, que sí Estás haciendo la cena Todos los días Y las comidas Y niqueando Y llamarlo Eso siempre lo he hecho Yo soy Un mandado No, no Ya veré Ya veré Porque yo creo que De aquí A que salga O sea, que vaya ya Nueva York Se va a anunciar La Switch 2 La Switch La Switch 2 Y el dinero Va a ir para allá Yo creo O sea, vas a hacer Un desvío, ¿no? Totalmente Desvío económico Oye, Fight Mania Voy a poner la tubería Ahí del dinerete Y va a caer A la Switch 2 Cuanto más juego ahora A Switch Más ganas tengo De salir a la Switch 2 Porque es que no Es que no da O sea Yo creo que O sea No saca la bandera Tío Blanca de cimina Tío La toalla La toalla La roja Ya no puedo más Hablando un poco De esto Estuve viendo Lo comenté el otro día Yo creo Lo de la pantalla OLED Para la Switch V1 Y para la Switch Lite Y tal Pues el tío Que lo está llevando La gente de Retro Remake El tío se llama Taki Udon Y hace Muy locas Taki Udon Sí, sí Poco comida El pavo El pavo Tiene un Un vídeo en YouTube En el que Overcloquea RAM y CPU Y GPU Creo de De la Switch normal Y menos la Switch V1 y V2 Creo No, la Switch V1 Y la Lite Tanto la V2 La Marico Como la OLED Sacan la señal En 4K O sea Si lo haces Por software y tal A coste De qué Pues de batería Me imagino Básicamente Que te coma la batería Y que se caliente Como una perra Como tal No, es que Cuidado Es como Ya sabes lo que pasó He dicho Marico Con K Es el nombre en clave Del procesador La Nintendo Switch Y el primero era Es que eso en México Cuidado Bueno Y aquí En fin Tiene Tiene otras preocupaciones Yo creo Este Lazarín En México Sobre todo El tema El tema Culil El tema Tifil Sí Luego está ahí O no es así Voy a Voy a Voy a estar O sea Es que no voy a parar Si tenemos 8 De Zoya Sí, sí, sí Yo eso Ahí sabemos que las cosas con hielos No, no, no El hielo y el agua No, no, no La gente no cae en el hielo normalmente O sea Es donde está el fallo No voy a pedir agua Pero Pero Ponme un cubata Te has cagado Pero de verdad Correcto Pero bueno Galleta Analog 3D Tú que tienes dinero ¿Qué vas a hacer? Yo no sé Yo tiro de Yo emulo, tío Yo tiro de emulación La verdad Y fuera, ¿no? Es que no tengo tantos cartuchos Tengo cartuchos Tengo pues Los Zelda Los Mario Tal Pero Lo de la escopeta Pero no como para gastarme 250 pavos Y como está el mercado además de De segunda mano Está barato, ¿eh? El mercado está Está friendly, ¿eh? Para la Si tienes una colección de la hostia Lo entiendo perfectamente Pero aún así En este momento Con Switch 2 Ahí a la puerta de Ya, es que tal Con Total O sea que están saliendo cosas constantemente Volver atrás Por 250 pavos Hostia, duele, ¿eh? Bueno, más Que no son 200 Que no son 200 Que no son 200 Que eso tendré Yo que sé Entre los que se hemos perdido Y no sé qué No creo que tenga más de 10 12 cartuchos Pero, sea bonita, ¿eh? La consola es bonita Yo no sé si tuviera pasta Es una Nintendo 64 Mini Total O sea, si hicieran una Mini Debería ser más o menos así Pero bueno En fin Bueno, vamos con el tema Xbox Partner Preview Así Evento que duró Media hora aproximadamente Media hora larga Se hizo largo Se hizo largo Se hizo largo Los partidos de Madrid Contra City Si eres madridista Se hacen eternos Es una cosa Parecida Lazarín, ¿qué te pareció El asunto? Pues yo no lo vi en directo Ni nadie, yo creo Pero bueno Además estaba haciendo algo O sea Random, ¿no? Sí Sí O sea, a lo mejor estaba mirando Una mosca O algo así Entretenido Más entretenido Que ponerme a ver Una presentación de Xbox Pero Tengo que decir Que está bastante mejor Que las últimas de Play Porque las cosas Que han enseñado Les han dado palos Es lo que iba a decir Yo iba a salir No en defensa Porque me pareció un poco así Pero a mí entre que el formato Ese me encanta Es decir, juego, juego No sale gente hablando Y contándote la vida No sé, tío O sea Teniendo en cuenta Cómo estaba el listón ¿No? De tal No me pareció tan malo No sé si me estoy volviendo No es un evento Tampoco que hayan vendido A Bombo y Platillo O sea, se sabía Que iba a haber alguna cosita Pero que tampoco Además que era de partners O sea, no era de Claro, claro Era todo Fair parties Pero vamos Hay cosita O sea Sí, hombre Tampoco es que sea tal Pero bueno Para empezar Bueno ¿Pincho o no pincho? Pincho, ¿no? Pincha, pincha Tú pínchate Empezamos Alan Waiter The Lake House Qué pierda Claro Ponernos de acuerdo Chavales No, no Bien, bien, bien Lo tengo también aquí Bien Lazarin A ti esto Sé que te la bufa bastante No es que me la bufe Es que todavía no he podido jugar El Alan Wake 2, tío Entonces me jode Porque lo empecé En Steam Deck Igual que el Outlaws Pero como también No puede con él Y que es un juego Para jugar Con los gráficos De una Play 5 O una Series X Evidentemente Y aún así sufre Y aún así sufre Pues lo he dejado ahí En Standby Bueno Pero cuando tenga Una Steam Deck 7, tío Ya me lo juego Bueno, buena pinta tiene A mí en los DLC Ya me dan igual Pero todos los que La cosa es que Para pillar Este DLC No solo te tienes que haber Pasado el Alan Wake 2 Sino el Control También, ¿eh? Para pillar todo Lo que es el mensaje Sí, tiene pinta de Control Es verdad Entonces ahí sí que Porque yo sí he jugado El Alan Wake 2 Pero el Control no lo terminé No me gustó tanto Como para terminarlo No entiendo por qué Con lo variado que es Sí, eso es Esa es la palabra Con la cantidad de escenarios Que tiene, tío No Pero bueno Me veré un vídeo Por ahí Ya está Como hacen las chavalerías Hoy en día Pues sí, básicamente Y ya Ya corre Qué horror Me veré un vídeo pocho De alguien Explicándolo mal Y ya está Sí ¡Hola, chavales! Bienvenidos No sé qué hay Con la voz estridente Qué asco, ¿eh? Agradabilísimo eso Bueno, en fin Antes hablábamos de Bluberteam Pues siguiente Que enseñaron Que yo creo Que es de lo mejor Mejor pinta, ¿eh? Sí, Kronos de New Dawn Que se dejó ver Yo creo que sí, ¿no? Por primera vez, ¿no? Y no se había ni anunciado Y tal, igual Y que era el conocido Como Project C Que eso sí que se sabía Yo creo que se había filtrado Una cosa así Y a ver Yo eché de menos Más gameplay Porque Sí Me quise como que al final Un poquito y ya está Pero por lo menos la idea Más o menos Un poquito de The Space Joder, sí, ¿eh? Un poquito Bastante Esa espalda Esa lucecica Pero luego yo creo que La perspectiva Antes de la persona Muy bien Y sobre todo el tema De Tema Gravedad Ahí Pero bueno Bien, ¿no? Hombre, para ver Un poco también Todo el estilo artístico A mí, vamos A mí me parece que Que está todo muy trabajado Y que es obvio El ver a The Space ahí, ¿no? Pero bueno Si termina siendo algo Un poquito mejor Que el casi listo protocol En ese sentido Pues Habremos ganado todo Pero vaya A mí me llama A mí me llama Además, como te digo Con esta gente Hasta cuando se equivoca Siempre tengo cierto Cierto ánimo Y ciertas ganas De que salga bien Sí, y eso que a ti Bueno, a ti este tipo de terror Te mola más, ¿no? Lazarín O sea Terror barra Con más acción Que no sea tan Acción, sí Acción, sí Que sea un poco más Exigente con el control Y más Como decirlo Menos tramposil Porque en Silent Hill Hay momentos que te llevas La hostia sí o sí Y eso a mí me da Un poco por culo Pero aún así El terror Porque sí Los sustos Y las cosas que salen De repente Y te caen en la puta cara No me gustan mucho Entonces ya veremos Si es más acción que terror Pues sí me molará Y bueno A ver ahora El gameplay Que a nivel técnico Hostias Y el trailer O sea Que se carga ahí A la pobre anciana Que nos quedan Nos habéis quedado Un poco diciendo Yo me has ganado otra vez A la gente Me cago en la hostia Qué cabrón, ¿eh? Es que el prota Buena gente Pero tiene muy mal Pronto Mal perder Más que otra vez Mal perder Mal perder, tío ¡Cranos! Está bien Y lo han Pero no lo quites ahora, maricón Ah, es verdad, verdad, verdad Me quita Es que Has quitado lo mejor Tranquila, tranquilo Que le viene el play Yo lo único que no me gusta Sí, hostia Lo único que no me gusta Es el nombre Cranos No sé cuántas veces Se habrá usado ya En videojuegos Hombre, mejor que María Nico Es un poco El que ha jugado tú Mejor que como era Nico de Rico Nico de Rico Sí, pero Cranos Si hay un Cranos este Era aquel El Remnant Aquel Y el de New Dawn También es de Horizon, ¿no? Un poquito Pero bueno Bueno, da igual Pero bueno Tiene buena pinta Tiene buena pinta, ¿no? ¿Sabes lo que ha pasado? Que se ha comido con la reina Al Phil Spencer Y Hostia Lo ha rescatado O sea, lo quería ver Es que no me ha dado tiempo A decirlo Porque el tío Ha quitado el puto tráiler Y ya me han roto Los esquemas mentales Se ha quedado con la gana De decirlo Y se lo recuperó Por mi santo de huevo No, no, había que decirlo Ya sabía que yo no me lo guardo Eso es peor que guardarte un pedo Y tal Eso es peor que aguantártelo No puedes Se te hace bola ahí en el cuerpo Y te mata En fin Bueno, ojo, cuidado Siguiente Estoy fatal Estoy fatal hoy Venga Blind Fire Sí, sí Cállate Sí, no, efectivamente Blind Fire Que a mí me llama la atención Que luego vamos a ver otro Que se llama Fire no sé qué Que son dos juegos Y yo te dices Pero nadie ha revisado esto En las cadenas del programa A mí hay uno de los juegos Que a lo mejor Lo pruebo Por quien lo ha hecho Esas cosas Y otro que me parece Una puta engañifa Pues dímelo Porque yo no distingo Ah, sí Este es el malo Yo creo para ti Y el otro es el malo Creo, ¿eh? A ver ¿Qué has dicho? Que no lo tengo aquí yo Joder, Blind Fire Si es el ¿Algo Fire? A ver Espera, que te le digo yo Este es uno de tanto Básicamente Es que era un poco genérico, ¿no? Joder Eso sí Muy neón Era el shooter este Muy neón Que a mí me da Es que me da igual El que vamos a hablar luego Es Fire Break Es el que te hace más gracia a ti Creo Sí, 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 sí Hombre, evidentemente Evidentemente ¿Lo tienes ya? ¿O cómo lo llevas? Aquí lo tengo Ahí está Bueno, bueno, bueno O sea, creo que Hacía mucho tiempo Yo creo que desde Watch Dogs 2 O sea, desde Watch Dogs 1 Que no veíamos un vídeo más falso O sea Son movimientos Totalmente antinaturales Claro, claro Del ratón O sea, ni el ratón Ni las manos No tienes que el ratón Hacer así Es una estafa Claro, claro Va haciendo así como Mira, ¿ves? Como hay Las manos No sé qué Hay veces que apuntaba por aquí Otras por allá O sea, es como Es más falso que Judas Ese es el vídeo este O sea, es una engañifa Acojonante Entonces Sí, hay veces que dispara A un lado A otro A otro Como muy natural todo Esto es una engañifa Veo que te has fijado mucho Para un juego Para un juego de mierda O sea, de mierda Vamos a ver O sea, es que la cámara Y la mano No van a compasadas Van como Como de forma natural Evidentemente Y es que O sea, es como Como el laser tag Es el laser tag Del parque de atracciones Pero Pero O sea, es que encima Es oscuro como un ojete Es que no Y además esta estética Sí, porque O es muy oscuro O juegan con la pintura esta De Austin Powers Tío, pero Pero eso La estética esta Está más vista ya Esto de la pintura Perdió la gracia En el 98 O por ahí O sea, quiero decir Tú entras a un sitio Que tienen esto así Y dices que Viaja en el tiempo O que Pues es la gracia del juego Que es que yo estaba flipando Y digo, madre mía Esto es basura Es esta mierda, tío Esto es basura Y ya tengo que Este trailer es Mentira total Sí, sí, claro Nunca más la veréis en el juego No, no, claro El juego eso no va a ocurrir Jamás Y ese movimiento de La cámara hace así Y la mano Va por otro lado Tampoco va a pasar O sea, es que no sé a quién Quieren engañar, tío Me parece tan engañifa Que es que O sea Es para mandarles a tomar por culo Sigamos, sigamos Sí, vamos a pasar de esta basura No lo va a jugar nadie Es que todo No Pero Todo lo contrario que Like a Dragon Parez Yakuza en Hawái Que a mí me parece Que a la gente de Ryugaga Toco Estudio Se le dio la pelota Pero bien Es decir No sé cómo Argumentalmente O sea Van a intentar Hilar la Yakuza Con 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 el tema pirata O sea Me parece ya El colmo Y tal Pero ok O sea Me parece fenomenal La gente que haga Lo que le dé la gana O sea Yo estoy muy Muy in Con esto Y encima con Con uno de los mejores Personajes que hay En la saga Y aquí Joder Me parece Me parece glorioso Lo único que me preocupa Es el tema Combate de naval ¿No? Espero que no abusen de él Efectivamente Pero vamos Por lo que he visto Yo creo que no O sea Yo creo que hay mucho surcar Siendo un juego de piratas No creo yo No Algo habrá Pero te quiero decir Que no vas a estar Todo el santo rato Ahí en el barquito Que hay mucha escena Ahí Ahí cuando Esto es glorioso Esto es la polla Sí, sí Ahí me flipa Lo que está haciendo esta gente Es sacársela Y diciendo ¿Ahora qué? A los otros estudios Como diciendo No os queréis tanto Y sacan juegos O sea Tú imagínate La gente de Ubi La cara que tiene que estar poniendo Joder Con el Skull and Bones este Que de repente Dían estos Mira Si haces un buen juego de piratas Mira lo que pasa Y no tardo nueve años En hacerlo Y necesito A medio gobierno de Singapur Para Hipotecándose Para hacerlo ¿Sabes? A mí lo que pasa A mí lo que pasa es que Yo creo que Le tengo tanto cariño Al Pirates Al Pirates De toda la vida Que estoy deseando Jugar un juego de piratas A ver si he convencido Alguien para jugar Al Sea of Thieves A ver si he jugado No sé qué A ver si he jugado Al Scrum Bones Y esto Y esto tío Me No he jugado Ni un Yakuza Entero Ni bueno Ni medio Pero esto me apetece Tío O sea Esto me Esto me apetece Y encima Ojo De acción O sea Si no combates por turnos Que yo lo prefiero Mira quién ha llegado Mira quién ha llegado El momento Perfecto Hombre Los piratas No Los piratas Justo eh ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa pájaro? ¿Qué pasa? Aquí andamos Entre pájaros Galletas Y bueno Ha llegado justo eh Ha llegado justo Sí o qué Ha llegado tiempo Como si lo hubieras estado Hecha apuesta Un poquito ¿Qué te parece Like a Dragon Pire Yakuza En Hawái Don Brunito Pues como todo Yakuza Excelente Correcto No hay Yakuza Madre Ni siquiera De los zombies Que la gente No se acuerda De ella Cojonudo También Mucho Joder Pero aquí ¿Qué te parece El tema Piratas Con Yakuza Y demás Desde el punto de vista Argumental Yo no sé Ni lo que van a hacer A ver Porque yo necesitaba Un juego De piratas Macarra No lo sabía Hasta que he visto El trailer Tío ¿En serio? Todos necesitábamos Un juego De piratería Macarra Y encima Con Goro De protagonista Es que lo necesitaba Ya ¿A qué vas a poner? Acá todo este Caído Bueno No 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 Tampoco cabrones Porque ya sabes Que esto lo hacen Simplemente para reciclar Todo el escenario De Hawái Pero bueno Me parece Sí A ver Pero si llevan haciéndolo Yo me conozco Yo cojaba Mejor que mi barrio Entre los Los Jasmine Y todo eso Aquí boseaba Aquí no sé qué Aquí no sé cuánto Y esto es igual Hay que tapar en un par de calles Había en un par más Y parate Pero encantado Menos jugazos Tío Y aquí con barcos Encima Barcos que derrapan O sea Derrapan Es una cosa Tía Loquísima Esto a los japoneses Les va a molar Por todo El rollo de One Piece Sabes Hostia El rollo de One Piece Llevan 20 años Con piratas Estrambóticos Y barcos Rarísimos De colores Chillones Esto les va a encantar Correcto Espérate tú Que no hagan algo Comparado con el anime Les va a parecer Con el manga Les va a parecer Un simulador realista ¿Sabes? Comparado con lo que Espérate que no hagan Alguna colaboración De estas sorpresas No chaval Se tiene la puta bomba Es verdad El barco de One Piece El barco de los Mero de paja Esto Eso está bien tirado Eso ya hace Acibeles O sea Eso sería el Arras Que por cierto Han adelantado la fecha Sale el one de 28 Sale el 21 de febrero Así son esta gente Lo adelantan El juego Se ha quedado en la febrero Se ha quedado Se ha quedado Bruno Tieso Tío Se ha quedado Bruno Tieso ¿Qué pasa? No te has quedado en buena parte Se ha quedado Se ha pillado Ha pillado a Lázaro así Y está pensando algo Ahí Está pensando lo que He dicho antes La ruleta La Fortuna Que sona la canción Ahí del cantante Despistado Macho Joder macho Madre mía No sé que es peor Despistado Estamos en todos los lados O la ruleta La Fortuna Tío Madre mía Eso sigue existiendo Yo la veo Ahora lo ponen Por la noche también La ruleta La Fortuna El de por la noche Está de puta madre Se llevan un montón De dinero Tío Madre mía Yo soy un viejo Yo soy un viejo Sergio Yo veo estas mierdas No, pero yo no sabía Tiene que existir O sea, yo me quedé En la ruleta Joder, no sé Hace muchos años De eso Pero bueno No sé Lo triste Lo triste es que Es más divertido Que todo debajo Curso de la tele Eso es lo triste Tío Pues tampoco me sorprendería De ver cómo está la humanidad Pero bueno, en fin Más cositas Vamos con Maus P.I. for Hire Que A mí me da mucho asco Yo lo digo así De primeras Odio este tipo De estéticas Brunito ¿A ti te mola Estas? Es el de batón Es el de batón Este mi quiere Tan muy negro Es Disney En peor No mal Sino peor todavía No sé Los comienzos humildes Coño de Disney Pero esto está ahí En el vivo Ahora me acuerdo Que había unos TVOs así Tío No sé A mí yo no compro nada Estas que me parecen A mí me rechina Me rechina un poco Un poco solo O sea Tiene cosas divertidas Pero el El rollo sordido así De Verle las tripas Es que No lo veo Tú no te lo has visto Perdona No 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 Sigue Sigue tú Perdona Que me raya Solo que Que no me Creo que no casa bien Lo que es en 2D Y el 3D Vaya Básicamente Como que no están bien Empastados Es que es muy complicado Sí sí Pero bueno Pero si no lo puedes hacer Mejor no Si no lo puedes hacer bien Mejor no lo hagas Pero también me raya El blanco y negro Sí sí A alguien que le mole El blanco y negro Así a A un rato a lo mejor Pero el juego entero Se me hace un poco bola Es un poco raro Estaba diciendo Que si habéis visto La serie de Mickey Mouse Que se ha acabado Disney Hace unos 5 o 6 años O por ahí Ya Súper salvaje Había un capítulo Que se convertía El pato de Nari Goofy En zombies Y Esto Sí sí Yo creo que es Tandine Plus Y esto no es nada Comparado con aquello Se le había ligado A Goofy Y toda pesca Por dentro Sí 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 Y esto oficial De Disney Y todo Es que ha cambiado Mucho la torna Esto no Es que el centro Había mucho Madre mía tío En fin Más relajante Subnautica 2 Yo El 1 Le jugué un poco Me parece bien Pero me causaba Un poco Lógicamente Somnolencia Aunque me Somnolencia Eso porque jugaste muy poquito Sí Jugué poco Correcto Si te viene el bicharraco grande Desde el fondo del agua Ya te digo yo que Que no te relajas Tú muy Muy ¿No? Galleta Estoy contentísimo Tío Por dos motivos Fundamentales O por Por ocho motivos Mejor dicho Por un lado Me encanta Subnautica Me parece De los mejores juegos De supervivencia Para un jugador Que se han hecho La historia Es la polla Pero encima La progresión Que va Según vas Bajando más Y vas bajando más Entonces vas mejorando La mochila de oxígeno Puedes bajar más Cada vez la amenaza es mayor Y demás Me gusta muchísimo Y hicieron como unas Como un spin-off Que tiraba más por historia Y había parte del juego Que se desarrollaba En la superficie Y me pareció un cagadón Porque lo que tiene Este juego de único Y especial Pues que esté Este bajo del agua Entonces me gusta mucho Que hayan dado marcha atrás En ese aspecto Que la secuela Pura La pura secuela Sea full bajo el agua Y lo que más me emociona Es que lo podré jugar Con mi grandísimo amigo Alejandro Porque esta segunda parte No es single player Sino multijugador O sea se puede jugar Con un colega Y eso os aseguro Que me vuelve loco Porque el uno Siempre era la pega Que le ponía Le decía Coño me encanta Pero me gustaría jugarlo Con un colega Y sufrir aquí bajo agua Y tal Pero es muy buen juego De verdad O sea para los que A lo mejor el género Que si si que si no Es una pasada Es una pasada La inmersión Y el agobio Por quedarte sin oxígeno Por no saber Si los bichos Son agresivos o no En fin Que si si que si no Es una coletilla De galleta Cuando no sabe muy bien Ya ni lo que decir De un juego que le mola Y tal y cual Digo esto Es la duda Pero porque Es así soy yo No vamos a decir Ninguno que el pelota Es igual que Bellingham Tiene un toque Tiene un toque Por lo visto Es que En su juventud Fue socorrista Y tuvo ahí Unas experiencias Es jodidamente Es jodidamente igual Macho Es biográfico Es un poco así Madre mía Un poco Un poco fraude esto A mí ya te he dicho Que ha visto Ni fun ni fa Brunito No he jugado Ninguno No he jugado Otra tampoco Ya Al azar Este se la suda No 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 O sea No sé nada Del primero O sea Sé que Va debajo del agua Me da un poco igual Me da un poco igual Que te la suda Como el siguiente Animal World Que a mí esto bien O sea Por cierto Juego muy recomendable Animal World Pues bien Que sale en Xbox A mí eso Pues bueno Pues vale O sea Cuando es algo Que está en otras plataformas Hace tiempo Y oye Que sale tal y igual Pues me parece bien Vamos a ver Este juego es muy recomendable Este es un juegazo de puzzle Que se te va a la olla Te lo juro A mí el trailer y eso Siempre me atrajo Y luego me puse a jugarlo Y aguanté cinco minutos Qué raro tío Ya Hombre otra cosa Es que deje de jugar Porque me Me Ponga a ver Cualquier otra cosa Pues eso Que te interese más Esto sí Sí pero Es que Me costó un poco No no Estará en mi lista De gotis de este año Estará este juego Con eso lo digo A mí me encanta Muy bien Brunito Te la suda ¿No? Me recuerda Puti Squad El protagonista Joder Recuerda Puti Squad Ese juego Ese juego Y el Gispone Ese juego Que más Más curioso En la historia Joder Bueno Esto No 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 Además es que me daba miedo A ver si me va a joder la tele Que hay mucho brillo ahí Así como Muy localizado Y muy parado Así que me No quería Esto yo creo que Nos la suda a todos Eden Zero Yo no sigo el Manga en este caso Entonces Me da un poquito Es el juego Es Igual Es el juego de anime Genérico Por excelencia O sea Me parece cualquier otro puto juego de anime O sea Es exactamente lo mismo Es acojonante Mira O sea Hay mil juegos En el mercado Como esto Puede ser Y mejores A menos así a priori No no Pero que O sea Yo lo veo Y podría ser cualquier otro puto juego O sea Es que no No tiene ningún tipo de Pero es que esto Si no está metido en el anime Y tal Pero te da igual El anime por lo menos Te emociona Entonces eso Significa que El juego No tiene ningún tipo de interés Oh Es fanservi Puro y duro Seguro Pues ya está Y ahora llega Eternal Strands Acción Tercera persona Que Yo creo que es que Este tipo de juegos A mí me llamó la atención esto tío Sí, sí Pero yo creo que no le iba Comercialmente hablando No, no Está claro Pero No tiene mala pinta No, no, no Tiene buena pinta Pero es que estos juegos Ahora mismo Yo creo que no tienen No tienen mercado Es un poco No es un poco el de Square Enix aquel Pero Pero con un poco así Forshaken Sí Es que es un poco así Cuesta distinguirlo de otros Entonces Claro Por muy buena pinta que tiene Que yo creo que sí Sin ser una cosa de los O es una de dos O es un juegazo así Te entra por los ojos Y te llama mucha atención Por algo en particular Enemigos, protagonistas Elementos, armas O lo que sea O es que parece Si te dicen que es Forshaken Lo ves así un poquito Te lo crees Le falta Le falta el nivel de realismo En los gráficos Sí, esto es más cartoon Esto es más dibujo Esto parece la octava temporada De Fortnite Sí, sí, sí Y después tiene este tema De los elementos Que es súper original Sí Que el agua vence al fuego Pero los fuegos Y aún así A mí no me parece malo ¿Prunito? No, no ¿Estás mala o nada? Yo me quedo con lo de HP0 Que tendría que llamarse El Win and Fire ¿Eh? Comprado así Así que Estas cosas Me las acabaré comprando Cuando cueste cuatro pavos Pues sí Es que tiene ahí su rollito Ahí Como dar Souls Bueno, tiene ahí un poco Joder Es otro Es otro Souls Eso No, no El siguiente sí Pero sí El siguiente sí Y creo que es lo mejor Que enseñaron ¿Qué quieres decir? Miss Fold Hunter Lo que pasa es que ya Empieza a ser un poco Insiguiente Miss Fold Hunter Empieza a ser un poco ya Yo lo del género este Es que salen Uno 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 a cada hora Aproximadamente Y este es de lo que mejor pinta Tiene Este pinta mejor Que cualquiera Ni el estilo A ver que dice Body Rock A ver Es el especialista No le gustó nada El Como era el Fallen No sé qué Este, ¿no? Como era el Le gusta una de cada Pero este es muy de From O sea que hay pocos juegos Que le molen Que no sea de From Le gustó Lights of Pi Y poco más Ya, pero este tiene pinta De ser un poquito más De control así Muy Como muy Como más exigente Y más Como más controlable ¿No? Más que los de From No sé O sea la sensación que tengo Es como que es O sea tampoco te voy a decir Neo Pero sí que parece más Como vamos Que tu personaje No es un puto mierda Que no te voy a decir Hace combos Y hace cosas Y no tarda un año En tirar una puta hacha Que es lo que pasa Que los de From Esa es la sensación que tengo Se le ve más apañado ¿No? Contras, esquivas Tal A ver que más dinamismo Lo que la palabra que buscas Es dinamismo Sí, vamos Que tu personaje No fuera una puta mierda Que es lo que pasa Con los otros juegos Es que eso es así Es así Te hace aquallín Dos veces a la semana Eso es Hacer pilates Galleta Esto bien, ¿no? Sí, bien Lo que pasa es que es eso Es verdad que Que estamos viendo Ya demasiado ¿No? Pasa como con los juegos De miedo en una casa Que huele a PT Y me refiero A la demo Bueno Es verdad que Que Hemos visto muchos Pero Hostia El otro que no sé Si lo vamos a mencionar Que es el de El de su char Teo El El sang este Que ese sí que es genérico O sea Ese sí que no me dice nada Pero este sí Este es otra cosa, tío Aunque decir que esto me parece más falso Luego dices tú Esto es más falso La mitad de lo que se ve es falso No, no jodas La parte final Es de quién se lo Eso Lo del bicho gigante No Me dice Dice Body Rock Que no tengo ni puta idea del género No, no Si yo sé Cuáles son los fuertes del género Otra cosa es que me guste También Yo hablo Se está metiendo contigo Me parece bien Ahí Que le critiquen Se ve guay Hoy no estoy nada irascible Ni nada Bueno Brunito ¿Qué te parece a ti? ¿A ti los juegos tipo Souls Te dan bastante asco O te da igual? Es una puta mierda, tío Pero bueno Al menos se parece Es igual que el perrazo del Bloodborne Ese que es el único jefe que llega a ver, tío Esto es como todo Hay gente que también El primero El primero Hay gente que se anilla los huevos Y le gusta Pues si hay gente que le gusta esto Pues haya ellos Esto Yo tengo la sensación de que no va a ser No va a tener mucho de De Pero si solo le ha faltado a las coletas Tiene un ojo poncho No me jodas Es como el Wukou Ya, hombre Estéticamente sí, coño Parece un poco el Den Ring Pero a nivel de jugabilidad parece Wukou Parece más Nioh esto O sea, está más cerca de un Nioh Yo creo que es un Dark Knight Es evidente Es evidente Aunque no tenga ni puta idea Como dice el cabrón Que no te vas a picar Tranquilo No, lo explico todo el rato, tío Siguiente Galleta Wheel World Juego de bicicleta We are the children De bicicleta Cuando ha dicho galleta Digo, por qué juego, vamos Por el que tiene menos texturas De la presentación Joder, macho Yo estas cosas, tío Este me gusta todo O sea, que No, me lo puedo imaginar A mí no me gusta Absolutamente nada Los gráficos me flipan Además me encantan Los personajes que tiene en la nariz Así como puestas Como si fuera un Mr. Potato Me encanta esa estética Fíjate que tiene pocas texturas Pero la distancia de visionado Tampoco te creas que es muy... Que tampoco es mucha, ¿no? Sí, sí Porque van saliendo las cositas así Nada, está bien Está simpático Me recuerda a Lolioli La estética, el último Madre mía, tío Mira, puedes hacer que tu bicicleta Parezca un perrito caliente O una persona Con postura de... Sí Haces encargos Pedías contra la gente No sé si jodes a... Se lo está inventando, tío Se lo está inventando No sabe ni lo que está diciendo, tío No sé si jodes a los conductores Mientras vas por ahí con la bici Sí, el Road Rush No te jodes Esto no tiene ningún puto sentido Esto no le hace daño a nadie Para empezar A los dos muy bien Y encima de la punta Que está con los extertores Está con los extertores ya de muerte Entonces, tampoco está bien Decir cosas malas de... Vaya basura, tío Bruno, ¿qué te va a decir esta escoria? Que acabo de ver Yo le llamaría El perico de gracias De todas maneras A Natura ya tardaba En hacer un juego de ciclismo Que se le porte más emocionado Es verdad, tío Estaba entre el ciclismo El ciclismo y el snooker Ojo Espera Yo soy un máximo defensor Y eso lo digo de verdad Yo recomiendo La gente que tenga insomnio A oscuras Te pones snooker Con los comentarios en inglés Bajito No duras más de 10 minutos Como muchísimo despierto Es imposible Mantenerse medianamente atento Con eso Es imposible Sergio, Sergio ¿Sabías que el snooker Era repuntado en España De la hostia A partir de la pandemia? Empezaron a reponer En Eurosport en abierto Campeonato del snooker Y como la gente se acudía Empezó a verlo Y ahora Antes ponían de vez en cuando Ahora es tanto el puto día Que has caldo el snooker Porque la gente Se salven las reglas, tío Sí, que no son Que no son fáciles tampoco No, no, no Además que Es un deporte En el que te viste Como si Trabajase una whiskería O sea, es que me cuena Me encanta, a mí me encanta O sea, yo soy fan del snooker Lo primero ¿Te acuerdas de uno La caja esa de Codemasters Que venía con el Anza CPC Que venía Un juego de snooker Y como éramos pequeños No éramos incapaces De entender De qué cojones iba Yo me acuerdo Que solo Como yo Yo me gustaba el 6 Pocket Pero más cercano Que había en Anza Era uno de snookers francés Que no sé si era El Oriciel Es uno de estos Y era un puto infierno Es un deporte De L'Oriciel De L'Oriciel Ya mal Mal No es un personaje De Sony Es que yo No sé de qué estáis hablando Es un juego Es un juego de billar Es un juego de billar Tan apasionante Que la clave del juego Es puteras al otro O sea Dejarle la bola Lo peor posible Es que no es Una jugada de miedo De la gente Pero arrastra la bola blanca 20 centímetros Para joder al otro Y de ahí Es un mal esto Es un mal esto y yo Claro Es que está muy bien hecho Es porque tienes que tocar Bueno, da igual No voy a explicar las reglas Pero está muy bien hecho Claro Que en serio Que Ahora mismo Eurosport está tope con el nube Macho Sí, sí Gracias a esa gente Como yo Mira, me alegro Me alegro Calidad total Y que bueno Que la bici Eso es un coñazo De mucho cuidado Ojo, cuidado Fasma ¿Cómo se llama? Fasmofobia Fasmofobia Esta vergüenza Este es un juegazo Yo lo llevo jugando Empecé hace tiempo Ya Siempre llegan tarde Siempre llegan tarde Esto está muy bien Esto es un juego multi De miedo En el que Tú eres como Los cazafantasmas Entonces tú vas Te encargan un trabajo En una casa O en un hospital O en un colegio Todo así Pues Sabes, no contesto Como súper animosos Por la noche Y llegas con tu caravana Eliges Qué utensilio utilizar Entras Y es eso Tienes que utilizar Diferentes Artilugios Las cosas de cuarto milenio Vaya basura Las cosas Los sonidos Estos que hacen No sé cómo se llaman Las estas La psicofonía Las xilofonías Porque el objetivo Del juego Es identificar Cuál es El bicharraco Si es un fantasma Tímido O es un Zombie No sé qué O sea Tienes que coger Después el cuadernito Y apuntar Qué bicho Está muy bien El juego Os lo digo en serio Por lo menos Por un par de tardes Con tu amigo Vaya basura No cuela No se lo traga Ni Lázaro Esto Ni Lázaro Partirías el culo Lázaro Jugando esto O sea Que eso Para un día Para un día Pero te partirías el culo En fin Brunito Esto ni con un palo No entiendo No La única forma De que yo jugara esto Es si fuera simétrico Y podría ser de fantasma No sé si llegas Si llegas A jugar Al juego de porción infernal Pero era la risa Cuando encarnas al malo A la entidad Te mueves por el bosque Como en las películas Y tú puedes poseer A uno de la partida Pero ellos no lo saben Que está poseído Tú sí Entonces cuando se esconden En una casa O lo que sea Le poses del todo Entonces empiezas a matarles A los otros Y se ponen todos histéricos A chillar Y es muy divertido Eso sí que es gracioso Brunos jugando A multis asimétricos A lo que me faltaba Cuando tenía Cuando todavía tenía El PS Plus Es muy divertido El PS El PS infernal En serio Muy divertido Muy cortito Las partidas Pero putear a los Cuando te tocaba jugar Además te deja Un modo especial De jugar solo como malo No es de estos Que te tiene que tocar Cada tres partidas Y tal Entonces yo Están tu puto día Metido ahí Madre mía Bruno Tío Joder No sé Es divertido Putear a lo desconocido Siempre divertido Pero esto es como Han salido como tres o cuatro De ese rollo Sí Lo que pasa es que El viernes 13 Los otros ya son más complicados Esto simplemente es como En las películas Te mueves ahí Poses a uno O le jodes el coche O lo que sea Le vas puteando Entonces es más sencillo El de Saber Sí ¿No? Es el de Saber Es eso aquí en España Sí Es más sencillito Que el Dead by Daylight Este como se llame El otro En las 100 franquicias O el viernes 13 Que sí que es más gracioso Pero tienes que Ponerle más ganas Este no Este cualquier desgraciado Se sienta Y a dos minutos Ya se va a jugar Tío Madre mía Vamos con Con Legend of Babu Que tiene No mala pinta Este yo creo que va a vender Entre dos y tres Aproximadamente Teniendo en cuenta El panorama Lazarín ¿Qué te parece esto? Me dice Me dice nada bueno Ni nada malo O sea Me da igual Perrete bien Perrete bien Sí pero O sea Ya Que bonito El animalito Ahí va a darte Penica Y va a no sé qué Me parece un recurso Un poco Un poco A ver A ver Y no sé No sé lo que es esto Es que no O sea No me No termino de O sea Luego Cuando sale un poco El gameplay Y al final Dices Bueno entonces Que es un hack and slash Es que no No termina de definirse Como cabezones ¿No? Los niños La estética La estética es espantosa Es asquerosa Es que es feo hasta el perro Y mira que jodido O sea Aquí luego Lo ves Y dices Coño Lo ves esto tío Y dices Coño Otro Dark Souls Madre mía Oye pues yo no lo había visto Y me está gustando No Me recordó un poco El color No sé qué De las cositas Me recordaba A Kena Un poquito Ah Parece Se parece Hombre a ver Kena Kena Pero por cierto Habéis visto Cuando el perro Me ha enseñado La cara Se parecía chico Perro De la hora Chalante De los ojos Un perro muchacho Un perro muchacho Un perro muchacho No son ojos de perro O sea Esto no Bueno a ver Tiene ojos de perro loco El niño tampoco tiene cabeza de niño También Tampoco vamos a Pero que Lo mismo Acaba de jugar Y está el padre disfrazado Se quita el traje de perro O algo Esos ojos No son de perro Madre mía No sé Yo creo que es así Perros que tienen Bueno da igual Que tienen ojos de persona Se ha guardado un chiste Tiene que ser terrible No 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 da igual Joder Madre mía Bueno el que tú querías Buchan Fallen Feathers Que tiene buena pinta Pero el El nombre otro Pero en qué piensan Para poner nombre No a ver Que tiene buena pinta Más o menos Más o menos Pero tiene buena pinta No recuerdo Otra vez en el En la generiquez Otra vez Tío O sea ahora ya Ahora todos los A ver el enemigo Me bola eh Van a ser un Wukong Todo el rato Por más que se eran Ya bueno La orca Joder No sé A mí el enemigo este Por lo menos me mola O sea Tiene buena pinta Lo que pasa es que parece Ultra falso O sea Cómo se mueven ahí Los piecitos y tal Parece el museo del jamón Total Y es que ahora El jefe Me pasa un caracol El hijo puto A las espaldas eh Vaya bicharraco Joder No sé A mí me mola Yo esto vi Digo mira que bonito Y tal Pero es que O sea la sensación De jugar Y de disfrutar Un poco el control Y las Las mecánicas Del que hemos visto antes Comparado con esto Que es como No se ve una puta mierda A mí me encanta eso Como tú dices Me encanta Y si sale sangre Aquí Más todavía No sé Galletas Nivel de control Me pinta de ser un poco loco esto Además la chavala Es guapa Y a mí me gusta eso Claro No vaya a ser Un Star Wars Da como la Star Wars Claro Está molada No Que no No me quiero meter eso Uy No pero a mí Una chavala atractiva A la par Que empoderada Y fuerte Me gusta Claro Y que te pague Que te pague los caprichos Y dale Se llama Eva Pásicamente Que Fíjate La velocidad Que lleva la cámara O sea Hay cosas que digo O sea Que no A ti esto te mola Lázaro Y no sé Por qué lo estás negando Te mola Sí tío Porque no No sé No le veo O sea Me parece que O sea Guardaros esto De verdad ¿Cómo se llamaba El otro puto juego? Esto es Nio Esto es como Nio Pero Ahora Así como Nio Sí sí Igualito Vamos a ver Yo guardaros El puto juego este Que no encuentro ahora Eso Y fijo que cuando dispara Fuego con el Con el bastón Parecido a los Monty Python Cuando se ve Merlín En los caballeros Que coge Y empieza a lanzar misiles Con el Con el báculo Y fuego Y no sé qué Ninguna referencia Puede tener menos de 40 años Cuando estamos No sé qué decir De beta De beta para atrás ¿Qué quieres que haga? Si es que La peli Es una mierda Miss Fall Va a jugar 20 putos millones De veces mejor que esto Ya os lo digo Y va a ser bastante O sea las mecánicas El control Los combos Las técnicas Va a molar mucho más Que esto ¿Cuál? Puede ser Pero es el otro El otro Ah vale Bueno No me lo tengáis muy en cuenta Porque no tengo ni puta idea Oye pues le hemos sacado jugo al evento Hemos tardado más tiempo En comentarlo Que en hacerlo De todas maneras Se es consciente De que nos vamos a afrontar A jugar de este tipo Durante los próximos 10 años Hombre nos ha fastidiado Porque los chinos Los chinos Están en el coche con esto Y después de lo que Es el rollo O sea que ha flipado en el coche O sea todo lo que hemos visto De películas de artes marciales En cuanto de Dion A cual es la tigre De con el Oscar Acorda Que empezó Las lagas voladoras Su madre No sé qué El giro No sé cuánto Bueno vamos a ver eso Pero en videojuegos Vamos a ver Bushu De este Como se llame A saco Y yo estoy con Body Rock O sea lo iba a decir yo Sneo bien Un poquito así Más o menos Para joder a Lazarín Eh Sí No voy a ser yo El que no tiene Ni puta idea Me queda con mi porra Es normal El bucón O sea tú sacas un juego Y vende 20 millones En un mes O un mes y medio ¿Cómo no vas a hacer? Pues vas a sacar 200.000 Tío Yo lo haría Es que es así Sigo Sigo pensando Que ha pasado Con Stellar Blade Stellar Blade Se llamaba ¿no? Es verdad Sí Es verdad No se acuerda Ni Dios No voy a tirar El móvil al gato No pasa nada Correcto Que no se acuerda Nadie tío Y por aquí O sea no creo que tenga Cuando salga el PC La comunidad lo acogerá Hará los mods Para mejorar la experiencia Y ya veréis como Oye que nos hemos quedado Con el Firebreak este Esto es más por ti Lázaro A mí me puedes imaginar Cooperativo de tres Eso sí De Remedy Un poquito así A mí me la suda Galleta te la suda rápidamente ¿No? Udeid No Bruno Más todavía ¿no? El patio Es que lamentable Es malo está el trailer Una cosa A mí me la pela Y no sé si a Lázaro ¿Dónde está Lázaro? Estoy con el gato luchando Tío A mí me la Medio pela Un poco O sea es el típico juego Que Es horroroso Horroroso Que un fin de semana Que te puedes juntar Con colegas Para probarlo Te pones a echar unas partidas Juegas dos horas o tres Y no vuelves a ponerlo nunca más Porque de esos hay muchos 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 ¿Pero habéis visto Como los posis salen volando? Guau A ver, a ver, a ver ¿Dónde estaban? Mira, mira Ahora, ¿eh? Hace Guau Total Me parece Que si me dices Que es un mod De algún juego Estándar Con cosas de control Me lo creo O sea, me parece Yo no sé Cómo pueden sacar Estas cosas al mercado Lo digo de verdad Tal como están El género Con lo que ha pasado Con Concor y tal Que sacan estas cosas Me sorprende Porque lo tendrían hecho La mitad Y han preferido A ver si tocan La flauta Y Madre mía Pinta regular Pero bueno Pinta basura La verdad Pero bueno Sí Pues oye Hasta aquí El evento Insisto Los ha habido Mejores y peores Pero bueno Más o menos De corosillo De peores De muy peores Sí De corosillo Pero bueno Más cosas Ojo Gameplay Rapidito Super full Digo Super zoo Story Bueno Starter Que puedes creo que Buildear Craftear Y mierdear Tú a tope Con esto No galleta Entiendo que esto Has pagado Has metido Te has metido aquí Que start Y le has pagado Una cena Una casa Y el coche El otro día Te dije que estaba Un poco ya En el tope De los juegos de granja O sea Como que ha estado bien Pero que ya Pero este con los animales El rollo zoo Así guay Mira Hay un capibara Que seguro que son Los animales más molones Y simpáticos Esto le metimos Le metimos hace Un tiempo Y que te parece a ti Porque se le pregunta A ti solo Ojo cuidado Sí No no O sea ¿Qué te parece esto? ¿A quién a mí? No no A galletas Sigue sigue Ah Claro Lo estaba diciendo Yo creo que no Lo estaba diciendo Me mola Me mola Me gusta A mí me gusta Super zoo story Está bien Además Kickstarter Tiene todas las cositas Tiene todas las cositas Que me gusta Micromecenazgo Está bien Micromecenazgo Qué asco Tiene fin A ver Siguiente Esto ya para todos One project Parece un poco No Este no es para todos No no Esto opinamos todos No no Que opine Carlos También Porque esto es solo Para Carlos No no Es que los de hoy He flipado Porque de verdad Esto es todo para ti ¿Qué te parece? Un Vampire Vampire Con estética Anime ¿No? Ese es el El twist ¿No? El twist Es el anime Ahora Cabezones Ahora cabezones Es el título del juego A mí me gusta Todas estas cosas O sea Los icon Mejor progresión Peor progresión Mejores armas Pero a mí Ya sabéis Que este juego Que es un excel Al final es un excel Y unos numeritos Plantados En una pantalla A mí me mola Lo jugaré Lo probaré Tengo una carpeta Ya sabéis Que tengo Una categoría En Steam Con más de 50 clones Del Vampire Survivor Así que este Formará parte Eso es lo que luego Comparte No que sinvergüenza Eso es lo que le doy a mí Eso es lo que comparte En la familia de Steam Lazaro Mi biblioteca No la toca Con un palo todavía O sea Yo te juro Oye Se puede meter Contraseñas ahí O sea Yo pillo Sainer Hill Y lo quieres jugar tú No te dejo jugar O sea No me sale de las pelotas Que un personajuelo Como tú Que estás metiendo basura Tío Jueves a juego Bueno Ni de coña Lo abra el dueño del juego No lo puede abrir otra persona Yo Cada tres semanas Sergio Pongo un mensaje En el Whatsapp Y digo Familia de Steam He comprado unos jueguillos Por si os interesa Es una A veces son 12 juegos Que entre los 12 más Me ha salido a 40 pagos Y es un silencio Silencio absoluto Espero Silencio Alguno por vergüenza tonera Un corazoncito Ah Ya lo probaré No sé qué Hombre Con el Silent Hill Hoy de Kevin Ha habido un poquito más Me ha aceptado Algo más de revuelo Quizá ¿No? Ha habido Me he sentido mal Iba a retrotraer el mensaje Lo voy a sacar Y tanto Lo iba a retrotraer Para decir Oye Que yo también Dije que había metido juego Carlos es como la tía Esta hippie Que todos teníamos Que te grababa Juguetes de madera En tu cumpleaños Que te decía O sea Tú estabas pidiendo El comandante Cobra O He-Man De no sé qué Y te traías un carromato De madera Y decías Que esto es ecológico Y decías Tú ¿De qué puta mierda es esta? ¿De qué puta mierda es esta? Y tú Me gusta el Simi ¿No? Me gusta mucho el Simi Porque te crees Que seguían viviendo Su imaginario Con toda esa gente Correcto O te regalaban ropa O calcetines Ojo Que despeciera más Qué duro era eso O sea Qué duro era Pero eso yo creo que era O sea Eso era Eso era dominio público O sea No había ni un tío Ni una tía De nadie Que no supiera Que si te regalabas ropa Te ibas a cagar en su puta madre Lógicamente Y encima ropa mal Y encima ropa mal O sea O sea Yo tenemos muchos muy parecidos Lázaro ¿Sabes? Bobby Roy y yo Solo hemos coincidido Bastante La verdad Soy su Pero claro Soy los hijos de puta idea Yo que no tengo ni puta idea Tío Correcto En fin Bueno Siguiente Arsene Lupin Once a Thief Que a mí me molesta el asunto Hasta que ves el juego Y se te cae el alma A los pies Esto es No es Lupin de Thurl No 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 Yo también he pensado Digo A lo mejor es tal Pero No Esto es Lupin a secas Por así decirlo Esto que O sea Lo he visto con prisa Un poco Pero esto es un poco Como se ha escrito un crimen O sea Que lo decimos Agatha Christie Muere alguien Hay que averiguar Esos juegos que no molan a Marcos Esto de Judonit Esto de investigar Esto es una puta mierda Ni de coña Esto es un juego de móviles Esto es un juego para móviles Es un juego de Displazarse y robar Pensé que era de investigar cosas Nada A mí estos me molan también La verdad A mí me gusta A mí la estética Juego de móvil falso Me gusta mucho O sea Juego de móvil Cuidado Jamás lo hubiéramos imaginado Cuidado La estética de No tiene un puto duro Para apagar a un grafis Es un kitsch Que me gusta de verdad Las animaciones Son lamentables Bueno Claro Es que no tiene Claro Es que a ti esto te mola Dice Dice Carlos Dice Carlos Ovaña Se dice Arsene Lupin Capullo Fue testigo De como en Japón Estuve 10 minutos Con un viejo De una tienda Diciendo Tiene usted Muñeco de Muñeco de Lupin Es que El puñeco de pinta Es que Lupin Es que Ah Lupin Dice 10 minutos Lupin Que Lupin 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 Ah Si Joder macho Te pinta muy bien Te recuerdas Pájaro Y si Para la mierda Que suele poner Sergio En esta sección Esto está muy bien Bueno 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 Un 10 de 10 Todo Correcto Y para terminar Bueno Vamos con Eretics Fork Esto Es que no sé Cómo decirlo Esto es como Es que nadie sabe Lo que es esto Esto es un Creo que es un Vampire full Pero con muchas cartas Puede ser O algo así Es como un vampire Con cartas Y tower defense Procedural Rock like Es un poco Si lo de rock like Lo tengo contigo Tiene un puntito Bruno ¿Te acuerdas del juego Que sacamos en Badland? El que era de estrategia En blanco y negro Coño pero se modaba Si si pero tiene un puntito El diseño y tal Pues lo mismo Del tío este No sé Era un ruso No sé que El número Del tenedor El tico Es un poquito Está cogido por ahí El trailer Dura 33 segundos Porque O sea Jazz asume Como que te lo han vendido Y eso me gusta Es como No necesitamos más tiempo Bueno Asume que te lo han vendido O que si te lo enseñan Un poquito más Te cagas en sus muertos Y no compras esto Es que es lamentable Yo creo que Se ríe de la gente ¿Cómo decirlo? Pues de los galletas Dice A que se lo compran Y ya verás Y se lo pillan Pues sí Dios Se ha pirado No me extraña Perdón Que yo ya lo tengo En mi lista de deseado ¿Qué pasa? ¿Abruno En vez de quitar el vídeo? Hostia aquí Mira me muevo Me he quitado yo Me he quitado yo En fin Puta mierda eso Puta mierda Brunito ¿Tú juegas estas mierdas? Espero que no Yo quiero aprovechar El tiempo que debería gastar En descubrir estas castañas Que habéis enseñado Es recomendaros Que tenéis En Precision Store Por tres pavos El combo de Zombies and My Neighbors Y el Ghoul Patrol Adiós He hecho por Dotemu Muy bien A uno y medio A uno y medio No se me ocurre Una cosa mejor A la que jugar Pues el Zombies El Zombies no lo tengo Y el Ghoul no sale en Europa Por un pavo y medio Ni tan mal Y luego el Doom Y el Doom 2 Que puede meterle El mod de chiquito Que si no lo tienes ya Que es euros y algo Pero por ejemplo Lo tienes en En el Game Pass Por ejemplo Yo jugué en Game Pass Al Doom 2 Están actualizados Pero no sé por qué estamos Eras tú ese que jugaba Lo que te debería hacerte pensar Es por qué me gasté 500 euros En la consola En la que solo jugaba Al Windows Claro Puedes jugar ese juego En un microondas Es que al final Correcto Claro Es que Alba literalmente En fin Pues oye Hasta aquí Actualidad Vamos con un poco De Solomillo Que empiece nuestro querido Brunito Solomillo Oscar Martínez Villanos O malos De videojuegos Que podrían protagonizar Su propio título Yo he cogido Solo tres Que son los que se me han ocurrido Correcto Además te pongo Te pongo el primero Para que Para que huyas Cuando quieras También te he cogido cinco Los míos Los míos Tienen su Su explicación Tiene su lore El elevator Su elevator pitch Correcto Tiene su lore El primero Vega de Street Fighter 2 ¿Vale? ¿Por qué de villano? Creo que de azar No, sí Se mueve los ojos La historia La historia de Vega Desde que Esto no diréis Que lo digo totalmente en serio Desde que nació Como hijo De un banderillero Mediocre Entrenado por un ninja Que descendía Del japonés Este que fue a Corea del Río En el 1615 ¿Recordáis? Que todos los sevillanos Que se apellían Japón Descienden de esa gente Es verdad Que son de Japón Pues eso Un tío Un tal Miguel Japón Le entrenó Y es el camino Que sigue Hasta encontrarse con M. Bison No sé Imaginaos a Vega En un juego de estos tipos O poder de lucha O tipo Street Fighter Final Fight Por Segovia Valladolid O enca Todos estos sitios Que le monan a los japoneses Que sabes que Ellos solo conocen La tomatina Cuenca Y tres cosas más Pues todo eso Ahí luchando Contra otros banderilleros De todo Todo esto Cosas peores han hecho Cosas peores han hecho Yo lo veo Yo lo veo Acordad del Street Fighter SNX Protonizado por Ken Hostia Street Fighter 2000 ¿Cómo era? 2010 2010 Eso existió Así que pues eso Hostia Yo creo que era el precursor De Smash Bros Aquello Era parecido Era parecido Era el mismo rollo Bueno que la versión de Street Fighter de NES Joder y la versión de Street Fighter de NES También en Madre mía Hostia es que se llama Ojo con el Es que esto Vamos a comentarlo Street Fighter 2010 The Final Fight Es increíble tío O sea lo tiene Absolutamente todo Pichalo que es fino El tema Sí espera voy a ponerlo Que mi vídeo Se ha ido a la puta O sea lo pongo yo Si quieren Esto es oficial Es un juego pirata Esto lo sacó Capcom ahí Con su Pero esto lo programó Pero esto creo que lo programó Capcom usa ¿no? No tengo ni idea Creo que se lo vendían En Estados Unidos Pero esto es japonés No jodas Esto no tenía ni idea De que existía Esto es la polla Yo creía que este Lo había programado Japón usa A ver a ver De todo a saber tío Es que no O sea yo nunca supe Muy bien que hostias era Pero vamos Street Fighter Este es Ken ¿eh? Sí O sea Este es Street Fighter Tío Sí Y también O sea los de Capcom Ya imaginaban que En 2010 Que esto era la norma ¿Sabes? O sea Criticamos a Ubisoft Que lleva 10 años Haciendo el mismo juego Pero mira Capcom aquí Innovaba ¿no? O sea Desde luego Street Fighter No huele a Street Fighter Huele que Es lo que Es Smash Bros Es lo que te digas Si esto Si esto existió Lo mío tampoco está maro ¿Eh? No, no ¿Ves? Es un enemigo Contra un enemigo En un escenario En el que puedes subir Bajar Es Smash Bros Básicamente Y ojo Y técnicamente Para ser no estaba mal Estaba guay Pero vamos Que el juego era un poco Mira los puños Ahí está Que era mejorable Madre mía Y el público Un poco animadísimo La animación La animación de Strider Tío Es que es el El alterento de Strider Se llama Strider Luchando en el Museo de Cera Tío Total Es una maravilla Madre mía Con dos cojones Fin Siguiente Brunito Vale El siguiente Floro Piraña ¿Os acordáis de Floro Piraña? Que era la planta carnívora Con un pañalito Hostia Pues no Es el mejor jefe Del Super Mario La verdad es que Lo único que me gustaba Ah, coño Correcto Era la planta esta Que además Que se ponía a llorar Y tal ¿Cómo se llamaba la planta? Floro Piraña Se llamó aquí Si lo estoy buscando aquí Nintendo Nintendo No, lo de España Siempre ponían Nombres cojones Estos así En aquel entonces Y siempre siguen haciéndolo En aquel entonces Joder Los que estábamos en prensa Jugamos siempre La versión inglesa Yo me acuerdo Con el pañalete Además un pañalete Un pañalete a topos Como en la parte de arriba Una tiene RPG Pasado en el universo de Mario Te enfrentas A los sobrinos de Bowser Porque yo soy De los de siete sobrinos A mí este rollo De Bowser Jr. Y tal No, no Yo quiero A Ludwig A todos estos A Iggy Y a todos estos Está loco Los poderes Consigues pañales De otros colores Y te dan poderes especiales Tío Un pañalito malo Un salto doble El girito El girito Mira, mira Mira que rico es Mira que rico es Mira que rico es Mira que rico es Mira que mona Es que el pañal La juego con la cabeza Esto petardea un poco Pero bueno Es mi ordenador No preocupes ¿Era la GameCube? No, no No petardea No, no No preocupes Es más Este juego Yo lo defenderé Siempre En cuanto Sobre todo Técnicamente Era impresionante Era muy guay Era terriblemente difícil Se le fue la mano Yo me quedé Yo me quedé en el pajado de arena Ese que volaba en el aire Que te callas todo rato Tío Es que eso Sí Esos y los trucos Que era de coña O sea, disparabas a cualquier pared Y podían salir la moneda roja Es verdad Es verdad Que estaba todo escondido ahí De mala manera Pero que quieras Que eche agua ahí A todo el escenario Es ridículo El Souls de los Mario Podríamos decir Sí, correcto Sí O el Nioh de los Mario El Nioh En fin Brunito, siguiente Venga Y la última que tengo O sea, cuando era el Prince of Persia Cuando te encontraste el espejo La atravesabas Y aparecía una sombra Pronto Que iba para el otro lado Pues sí Y luego te enfrentabas con él Que tenía el truco de Bueno, en vez de luchar a la espada Que nunca le ibas a mirar No lo spoilees Cuidado Han pasado 40 años Y no has jugado el Prince of Persia Ya Bueno, pues yo Es el reflejo del protagonista De un Prince of Persia Alternativo En el que después de cruzar el espejo Y que se va el reflejo Pues controlas el reflejo Entonces va a otros niveles Que no salían en el juego normal Y además con Pues con reglas distintas A el juego normal Por ejemplo Recupera vida Haber veneno O Ahí está Mira, ¿ves? Yo, por ejemplo Hay zonas con la gravedad invertida Como en el Strider ¿Ves? Van manejando al cabrón ese Calidad Joder Mejor Mejor que el Prince of Persia 2 sería Joder Que el Prince of Persia 2 Madre mía De hecho esta saga Mal, ¿eh? Mira que yo me trae El Arabian Knight El primero El primero El primero Molaba mucho Hasta Nasta El primero No, no, no El primero El último El primero era buenísimo Me refería a los clásicos También está guay Los primeros que sacó Y los primeros que sacó Hubieran muy buenos O sea Las cosas como son El Dostro lo vendían Con la pantalla esta De las azoteas Que decías tú Hostia, esto va a ser la hostia Y tal Y luego decías tú Me cago en Dios Pero bueno Correcto Pero se les gustó Muy bien, Brunito A ver, don Lazarín Venga, vamos a ver, tío Tú tienes cinco, ¿no? Yo tengo cinco ¿Te los pones tú, Lázaro? ¿Los tienes o...? Sí Los tengo casi todos Vale Yo La verdad es que tampoco me No he sido muy Muy capaz De encontrar cosas chulas Pero bueno Alguna hay A ver Vamos a arrancar Adiós Esto es un poco evidente A lo mejor alguno Lo robo Pero toda la historia Del pirata Lechak En Monkey Island De cómo llega hasta ahí Que además tiene una historia Guay O sea que tiene una historia De cómo se crea Y esas cosas Lechuk 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 Pues hacerte un Pues eso Tú Cómo acabas Palmando De un fantasma Y haciendo ahí Tu flota ahí De piratas Y cabrones Esto se las quita la galleta Lo mismo o no Me lo he pensado Pero el juego O sea En fin El juego que me salía No me hacía tanta gracia Como los otros Que tengo Entonces Bueno Pero a mí Pero no era por el villano Sino por Ya Pero bueno Se supone que antes De convertirse De morir Y convertirse en Lechuk Era un villano Exactamente Entonces toda la parte Hasta que Hasta que pasa lo que pasa A mí me gustaría ver A lo mejor Tuve una relación anterior Porque Monkey Island Está siempre obsesionada Con Elaine Que es la novia Del prota Entonces me gustaría Verle con otras parejas Eso sí que me suscita curiosidades Era tóxico Muy dependiente Qué cochino Carlos Con otra gente Me gustaría verla Y es un bollet Está escondido Te hace un barril Así mirando Y lo más triste Es que le pega Es que eso es lo más triste El barril De salta pirata Dice Quítale el cinto Quítale el cinto Que se lo quita Por Dios Bueno Bueno Venga Vamos a por el El número 4 He entendido mal el plano Me llevo un susto Ya ya Tío cuidado Que lo que estabais hablando Ha salido Lo que ha salido En fin Bueno El número 4 Esto es tan evidente Pero Mi perspectiva Bueno El Joker ¿No? El Joker Lo he pensado Pero En un juego Rollo Ya tampoco Batman Arkham O bueno O con el rollo De Batman Arkham Pero Que fuera un GTA O sea En GTA ¿Qué haces el mal? Robar Matar Pues hacerte Pues hacerte un Joker Así bien hecho El que tengas que Que liarla partísima Y hacer explotar cosas Robar bancos Pegarle a los hombres murciélagos Lo que viene siendo Ser el Joker Es decir Lo he pensado Pero no lo he metido Porque se me ocurría Era demasiado Digo Es que me gustaría Pero con la misma estética O sea Todo igual Que van Alkan Y digo Claro Se pierde un poco De sustancia Pero 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 que al fin y al cabo O sea Que el rollo sea Robar Y matar a gente Y pues como el GTA Vamos Yo he pensado también En otra mecánica Que era reclutar Porque al fin y al cabo Tenía que Pero es que como me da mucho Vasco esa mecánica Pues no la diría Básicamente Nada Yo es que he visto Lo del Joker Me ha venido a la mente El Joker Del hombre este Que palmó Que era un poco Eso sí Gracias Es César Romero Hombre César Romero Qué maravilla Ese Joker El bigote Tintado blanco Sí tío Ahí Esa para Carlos Dice que me pongo En referencia Hace 40 años Todo una vez Hace 50 Bueno De 50 Y 70 A lo mejor Estamos igual Carlos y yo Estamos exactamente Igual El Batman De los años 60 Que el Joker No Que se negaba A quitarse el bigote Entonces Tintado blanco Se lo pintaba Era un poco cutre Era un poco raro Porque era César Romero Hombre Sale de la mente también No vivía En aquellos tiempos Establemente En aquellos tiempos Se podían grabar Las cosas Y luego Yo vi la peli De Batman De esa serie La vi en el cine Con mi hermana Hostia Cuidado Cuidado Los geriátricos Cuidado Cuidado Es la peli Del repelente De tiburones Y demás Cuidado Del repelente De tiburones Viene esa peli No metas con el Batman De los 60 Que me diga Hostia Mucho Es el mejor de todos Hay que pillar ya Vamos a terminar Esto Top 3 ¿No? Esto es el 3 Esto es el 3 Esto es alguno Se lo voy a quitar Lo siento mucho Podéis elegir Cualquier otro personaje De la saga Que os va a dar igual Que va a ser divertido Liquid Snake Ojo Hacer un poquito Ahí de Claro porque Dices Bueno El revolver Ocelot También tiene Su rollo Pero bueno Yo creo que Liquid Snake Y como Las relaciones Que hay entre Metal Gear Te vale casi Cualquiera Claro es que Es lo que he dicho Al principio del programa Lo he dicho O sea que hay juegos Que cualquiera De los personajes Está tan bien construido Que te vale Para hacer un juego Y Deo tiene chicha Hasta del tercer soldado Que era un mecanio Sí, sí, sí Recuérdate del soldado Ese que se cagaba encima Que tenía una historia Cuando veis No sé ¿No recuerda Al de la casa De Al de la casa de empeños Tío Hostia es verdad ¿Eh? Sí, sí Es igual El de la casa de empeños Es el de Detroit Macho Es el de Detroit Sí, sí Sí, sí Era Ocelote joven Pues mira un juego Tipo simulador De casa de empeños Protagonizado por Ocelote Cuidado Lo más triste Es que le molaría Yo creo que vendería Sí, sí Vendería uno Uno que es el tuyo El que luego meterías ahí El de la familia Familia Tengo otro El de mi primo El del juego de mierda Bueno y a Cal Y a Cal también le gustaría Oye que estás bebiendo galletas Coca-Cola Pero es que tamaño Es muy pequeño ¿No? Sí, es la de avión Es que estoy dejándolo Estoy dejándolo Estoy dejando la Coca-Cola Y entonces Me he ido a formatos más Y en vez de una lata normal Se compra cuatro de esas No, pero está tomando Está dejando la Coca-Cola Y lo está cambiando por cacao Que ahora te los compra De medio litro De litro en litro Algo así Ahí está De hecho estoy Esto lo digo Como impas Dentro del todo Pero estoy pochete Del estómago No sé por qué Lo puede pasar Fue al médico Estoy Si desaparezco De repente Pero estoy con La palabra esa Que tanto te gusta a ti Lázaro Estoy con ardentía Constante O sea Ardentía crónica Es el término Que me ha dado el médico Y nada El miércoles que viene Tengo que hacer análisis De sangre y de heces O sea que En fin Joder tío Es que Es que Todo junto Todo junto En un bote Joder tío No Juntos No Juntos Por separado Pero ya os comentaré Ya os comentaré los resultados Pero si la Coca-Cola Súper sana A ver Yo le he visto Comer en medio del puto podcast Que a mí por vergüenza Y por no hacer ahí ruidos Y porque no se me queden Mierdas en la boca Tío No sé Estoy incapaz Le he visto comer de todo Tío No se ha comido unos calamares A la romana De milagro Está dulce Salado Todo Todo A la vez A la vez Tío Claro Me encanta lo de ardentía Es una cosa que me No pues tal cual Es verdad ¿No mezclaste un gazpacho Con un donut O algo así Un día Seguro Seguro Sí Hoy solo he traído líquidos A ver si va a ser por eso Ni va a viver Bueno Antes del programa Me lo tomé Lo tengo por aquí Qué asco Qué rico No está mal Persona mayor de 8 años Persona mayor de 8 años Que se come el mini baile Hostia Yo tengo fuego en la nevera Ahora que lo dices ¿Qué es el mini baile? Luego dicen de mí Eso sí que es de niños Tío Comer fuet A partir Solo falta comer quesitos De la vaca que ríe También De la vaca que ríe Voy alternando Entre el cacerío Y la vaca que ríe Claro Y la vaca que ríe Y membrillo Que yo soy de súper viejo Hostia Pero hombre El membrillo El queso No he llegado ahí todavía Pero queso de burgos Quien come membrillo Tío Esa gente Diciendo unas cosas Maravilloso de mí Hostia De menudo en día De pueblo guapo Guapo Luce de membrillo Y orejones Los orejones Esos melocotones O algo así Qué asco Tío Tiro las pasas Menos mal que eso ha muerto Las peladillas Todas esas putas mierdas La verdad es que no ha muerto Tú pásate por casa A mis padres en navidad Ya verás que bandejón Tienes ahí De todas las mierdas Yo creo que no comería Ni de coña También te digo Joder La vez que voy en navidad Me pongo ciego Y en membrillo Lo hace mi madre Mi madre hace el membrillo Del dulce de membrillo ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Para qué? Pues hombre ¿Para qué no te lo ha comido? Evidentemente No, no Porque como No te gusta No, no No le gusta a nadie No lo come a nadie Recomiendo la película Solo el membrillo Que va de eso Cómo es el dulce de membrillo Madre mía, tío Carlos Aura ¿En serio? Sí, sí Qué maravilla, tío Vamos a estar Con una granada Para mí de la película No, no ¿Cuándo sale esto? Eso con el queso está rico Eso es así Víctor Y dice Mira, me he confundido Si a película Es un coñazo, amigo Es un tío Mirando un árbol Durante dos horas y media Qué maravilla Madre mía Bueno, vamos a Joder, como tenía pocos Estamos aquí Andándonos por la rama Número dos Este es el número dos Este lo voy a quitar Alguno Sí, sí O súper sí Está igual Albert Wesker Albert Wesker Lo he pensado Y cómo llega A convertirse ahí En En un esbirro De Umbrella Jugando balas, tío Cual Matrix Esta parte O sea, yo Este juego No pasé de nada Me he jugado una mierda Pero Tío O sea, ¿qué pasó Con este juego? Que se parece Tanto a los Resident Actuales Pero todo el mundo Reniega de él, tío ¿Cuál de ellos? ¿Cuál existe? Es el 5, ¿no? Pero el problema Está en que Quitando el cooperativo Por así decirlo Que tenía Que molaba tal y cual Y que gráficamente Molaba el resto De hecho No sé lo que harán A la hora de Hacer remake Que yo creo que Lo que van a hacer Es pasarlo O sea, van a hacer un remaster Sí, el remaster Ese igual es el 5 ¿El 5? Sí, ese es el 5 ¿Pero el 5 no era en frica? El 16 Sí, hombre Pero también hay casas El diseño de escenario Es muy regulero Yo no sé si Porque quisieron hacerlo Tan cheto Tecnológicamente O tal Y los enemigos eran Ojo, recuerdo Una especie de tortuga O algo así Con pinches Era una cosa lamentable Yo jugué Como 4 niveles O algo así Hasta que llegué a uno Que era un nivel De estos en raíles Que ibas como en un jeep O algo así Y el jefe final Era como una montaña De mierda, tío Era una cosa Como un gigante De barro O algo así Una puta mierda El bueno es el 6 El bueno es el 6 El 6 con Bruno El 6 es divertidísimo Casi se va a tomar por culo Este juego es divertidísimo Casi se carga la saga Que se va a cagar El 6 es el de mi porro, tío Lo que me gusta del 6 Es que hace Como en algunos juegos de Ubisoft Que es la comedia no voluntaria Eso es La comedia involuntaria Que es la más bonita Y es verdad que eso Medio lo salva Eso lo Es que claro Yo normalmente eso lo odio Porque yo que un juego Tenga que ser un juego Y ser serio y tal Eso lo aprecio mucho Y cuando Van así como Pasan cosas de coña Y tal Que a Bruno le gusta mucho Porque yo lo reconozco muy bien Yo eso no lo Pero en el 6 El 6 es perfecto El 6 es perfecto Ese momento de Estoy en una montaña nevada Cojo una puerta de coche La arranco Y la utilizo de tabla De snowboard Y me recorro Media montaña En subida La moto S.A. Sí, sí El jefe es Un maníaco Que es un esqueleto gigante Que es imposible Que entra por ningún sitio Pero está ahí Dice que era un esqueleto pequeño Le dio donde comer Y creció tanto Que no podían sacarle Pero es tan divertido, tío Es muy divertido Ese juego es muy divertido Y encima tiene un cooperativo Puedes jugar El juego en cooperativo entero Eso suena mal Se juega más que se acabó Ya he contado varias veces Que se acabó mi perro, tío Es verdad La historia de No sé cuál de los dos Creo que la de Chris Que el jefe final Es un quick time de apretar De coger la pata Y ya está Y Marcos Iba a poner en la review De Games TM Pero Marcos no me dejó Decía que era despectivo A lo mejor un poquillo Se la acabó un perro, tío Se lo pasa hasta tu perro Bueno, voy a acabar con Voy a acabar con el número uno Que creo que Cuidado Es un juego relativamente Bastante Bueno, bastante nuevo Sí Muy actual Pero un personaje Que Que nos ha Cautivado a todos Nos guste o no El mundo del videojuego Que es Baldur De God of War Esta pelea inicial De God of War Nuevo Va como Va por lo menos Va como a 4 frames por segundo O mínimo Estoy viendo de puta madre, tío Yo lo veo de puta madre Puede ser lo importante Lázaro No, mi previsualización Se ve bien ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres? Que le quita la resolución O algo Mira, está con mi tocarerilla Ahora va a 8 Espérate Claro Ya ha calentado Está calentando Eso ¿Qué queréis, tío? Baldur ¿Y qué harías? ¿Un Baldur gay? ¿Un Baldur? ¿Qué harías? Claro Claro, claro Una gracieta fácil, tío Y digo, la verdad Es un juego de él abriendo puertas Y lo llamo Baldur's Gate Y ya está Desastre Oye, pues estas cosas Al final tienen su público, ¿eh? Si vosotros no escucháis No escucháis mis ideas Y tiradlas a la basura Que, 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 fin Alguien las cogerá No, claro Alguien las cogerá Como tu biblioteca Te está ahí cogiendo Cogiendo No lo tiene ni la rata, tío Por el fin Lazarin Que, pues eso Toda la historia de Baldur Y todo lo que Bueno, es que aparte Si el personaje ya Con lo que vemos en God of War Ya es que mola Dices Quiero jugar con él O sea, quiero hacer el cabrón Con este Sea como sea el juego Así que creo que Baldur Era mi número uno Yo iba a meter En este caso A Thor Eh, pero Es que ¿Cómo se volvió Fondón? Es que todo el rollo De Thor, tío Es que, o sea Lo que es el Lo que es Ragnarok No me llegó igual que este No me Se ha jodido Ni atina a nadie Pues ya está Entonces Thor me la suda Baldur me mola ¡Ah! Me parece buen resumen, ¿eh? Eso es así Me parece un cantante De death metal, tío De medio pelo Sí, la verdad es que sí Medio pelo Que tiene Kratos Que tiene solo por abajo, ¿eh? Es medio pelo, tío Tu primo Fui para que empezó A ponerse runas Así en los brazos tatuados Sí, tío Es verdad Pone así Tu primo es del pueblo Pone Sacudir antes de abrir Y cosas así Pero no sabes Tu primo es del pueblo Que tenía un grupo De heavy metal En los 80 Que se llamaba Belladona Sí Me tocaba en la discoteca Tubos ¿Eh? Me molesta Yo tenía el carnet Esa discoteca, tío La discoteca Ajá, tío Era la de Tubos Tubos Pero con apóstrofe ¿Sabes? Tubos Tubos Ahí como es Tubos Vaya tela Pues está aquí No doy pa' más No doy pa' más Pero bueno Me parece bien ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Sí, la verdad es que sí Maravilloso Don Galleta Dale Vamos allá A ver Es que soy bueno No te piso Aunque es difícil pisar Pero bueno Pues sacas Muchas gracias A ver Voy a sacarlo por aquí Lo meto por allá Está empanado, tío Es que está empanado No, no estoy empanado No tardo nada Soy una bala O sea, prácticamente Si pestañeas Te lo pierdes Joder, tío Minecraft Empezamos con Vamos Empezamos con Con el top Uy Tengo un poco de Sobaquerilla Bueno, en fin Da igual Que tío tan asqueroso Esas Apenas se ha visto Es que estoy aquí con Carlos Con la puerta cerrada En fin Si pongo el ventilador Se cuela por el micro En fin Este es el juego así Más indie Que he metido Van a ser todo villano Yo estoy tan out Que no sé si Ni el malo que hay aquí O sea, es una Pero Pero ¿Cómo va a ser indie Esto así de Microsoft? No, no Bueno El original No era de Microsoft Después lo compró El caso Yo voy a Yo traigo al Creeper El Creeper No sé si lo conocéis Sí, hombre Espérate Sí, por el El modo aventura Este Es un verde Suena, ¿no? El Creeper es un verde Es un zombie, ¿no? Sí, es así Sí, ¿no? Es el Es el que Siempre que sacan Estudomésticos Y cosas de lamparitas Simplemente Exactamente El único que piensa Que parece Un Verde Una No, pues mira Surgió a raíz de un bug El personaje O sea, el Creeper Es un enemigo El Creeper Es enemigo en la polla, tío Cuando se acerca Cuando se acerca a ti Cuando estás a ciertos Metros de distancia Explota Entonces O lo matas a distancia Con un arco O sales corriendo O te revientas Básicamente El Creeper, tío Surgió por un bug Porque al principio Era el cerdo De Minecraft Pero se puso de pie Hubo un glitch Se puso de pie Y después tenían La textura de enredadera Que por eso se llama Creeper Pero les moló El diseño Y dijeron Vamos a dejarlo así Total Si todo Luce Da igual Exactamente Entonces mi idea Es hacer un simulador VR Con el Creeper Que sea como de distancia De seguridad En pleno COVID Como el Creeper Cuando se te acerca Explota Pues tú tienes que huir De la gente En vez de ir a por ella Lo que hago yo Habitualmente Exactamente La gente se te acerca Y tú tienes que salir corriendo Porque si no Explotas y mueres Entonces pues Joder Yo lo veo Bueno Entre mínimo Dos copias Yo creo que vendería fijo Uff La música De la vida Todo el rato Todo el rato Creep Ahí eh Número 9 Porque además te traigo 10 O sea no traigo 3 5 Te traigo 10 Como 10 son Imagina A mí Esa noticia Esa noticia Ahora mismo Te ha elevado A los cielos Se nos ha quedado Se nos ha quedado Se nos ha quedado La cara como el Creeper ese Voy a ir rapidito Voy a ir rapidito Doctor Willy De Mega De Mega Man Científico loco Peor Peor Para empezar Pues no Porque fíjate Es un doctor Ahí El típico científico El doctor Willy Que era el malo de Mega Man Y le puteaba Y hacía cosas así Con máquinas Y tal Pues yo he pensado Que molaría ser Como un Den Hospital Pero en la contra O sea tú eres un científico loco Y lo que hace es crear epidemia Y lo que hace es crear virus Y se te valora según cuánta gente matas en la ciudad Y en el hospital Si quieres te pongo yo el nombre del juego Que se llama Mega Mal Ostras pues mira Total Es como eso Es como un Den Hospital Pero mirror Mirror Como lo que decía Bruno Es la peor idea Es la peor idea Que he escuchado en bastante tiempo Impresionante No está mal Después uno que creía que me iban a quitar Que es César Borgia El Papa de Roma En la pelea hostias Tío Exactamente Entonces Como ahora están muy de moda Los juegos eróticos en Steam Yo haría Si yo haría un juego Pero claro Eres un Papa ¿No? Entonces se te acercan tías buenas Así con poca ropa y demás Pero tú tienes que evitarlas Tú tienes que intentar Mantenerte en el celibato Y no ir más allá Y entonces no pillar No pillar cacho Qué bonito tío Es muy complicado Porque cada vez Es un problema difícil Cada vez Está haciendo un top Oye O sea Está haciendo el absurdo Esto vendería O sea Esto por lo menos vendería Otra cosa es que también vendería mi dignidad El sugar papi ¿No? Es el Papa Picón ¿Eh? Es el Papa Picón Ojo que era valenciano Es verdad Me pones a la pica de la valenciana La jefe final Número Handel Número 6 creo Papa Picón Papa Picón Papa Picón Mira, mira Papa Picón Me parece el naming Ya lo tenemos todo La idea El warro El warro y es el Papa Exactamente Es de Gandía Como Gandía el sol Qué maravilla De Gandía son las cosas buenas Hostia, claro Porque el otro día estuvimos tocando en Gandía Y nos alojamos en el Hotel Borgia Tío Claro, si queda de allí Pues de ahí viene la movida Qué maravilla Está todo conectado Parece que el guión del programa lo ha hecho hoy de Bojima Efectivamente Número 6 Hitler Wolfstein Bueno Madre mía, tío Este es el programa Para venderlo en Alemania Sí, a lo mejor Mejor hay que cambiarle el nombre Lo importante es que venda en China Entonces, bueno Tampoco es tan importante Pues ya, bueno En Wolfstein sale un par de veces Y nos enfrentamos a ver un par de veces La idea es hacer un simulador de pintura Tipo así Indie Introspectivo Lo que pasa es que en cada nivel Como que tienes una dificultad En plan de O eres medio O sea, te falta algún dedo O eres medio manco Y te cuesta O por ejemplo Eres daltónico Y no ves bien los colores Entonces, al final En fin No consigues tener una carrera Histórica importante Y representativa Pero ahí queda Yo creo que de todas maneras No hace falta explicar el juego Tampoco tanto O sea, no hace falta Se la inventiva a lo mejor Está sobrevalorada Carlos Tampoco Yo que sé Que no, hombre Pues no voy a decir villanos Ahí O sea Llega a asociar el concepto de Hitler Y piensa en un joven pintor Claro O sea, este ve a Franco Y Estudió pintura Estudió pintura Con un aro por la calle ¿Sabes? Estudió pintura Y le fue mal Y mucha gente cree que después se reviró por eso Pero eso es verdad Estudió pintura Hitler Hombre Hay Mussolini Seguro que quería ser delante no centro Pero no me lo voy a decir Buscarlo por ahí Que es verdad Vaya que no me lo voy a decir Voy ahora mismo, tío En cuanto terminemos Esto es una mejor que hacer Sí, sí Igual Vale Némesis De Resident Evil Casi me lo pillas Cuando has dicho Resident Evil Digo, uy, cuidado Yo Entre que tengo mala memoria Y hay algunos Resident que no he jugado No recuerdo bien el lore de este Pero sí que le veo que está un poco contrahecho Y que tiene la carilla así un poco mal O sea Va a poner las cursas del lore Para inventarse una puta mierda como las otras Joder, tío Yo haría Yo haría un diseño a tu moda ¿Vale? Con Némesis Pero con micropagos muy agresivos De cosméticos y demás O sea, es algo muy, muy vergonzoso En general Y que el objetivo fuera Ponerle lo más guapo posible Y en fin Madre mía, tío O sea Las ideas son lamentables Se agradece la inventiva Pero Nato un poco Porque estás muy, estás muy, estás muy loco Madre mía Qué doble Dí que sí Afortunadamente ha venido Carol Y yo tengo eso cubierto ahora mismo Así que guay Así que diseña tu propia Cada vez hay menos gente En el chat Y en la sala de aquí Claro, no sabemos muy bien Por qué Qué estará pasando Voy a ir rápido Porque veo que no valoráis O sea, te da por Te estás encantado Con los megalomanos Es que Yo auguro Yo auguro Que el segundo va a ser Para la ¿Cómo se llama? La Imelda Marcos Y los zapatos, tío Hostia No sé ni quién es ¿Sabes quién es? Es su Es que es muy malo, bro Por lo menos Su personaje público preferido, tío Es Carmen Megalomana, tío Joder A mí me molan estos chistes Madre mía Total Oh, estoy muy mal, eh Número 5 Creo que es Sí, número 5 O 4 Sí, 5 No, 4 5 Es que tengo el orden raro 5, digamos Andrew Ryan De Bioshock Que era un tío Como dice Bruno Un poco más de la galomanos Que quería crear Pues esta ciudad perfecta Entonces, un city builder Moraría hacer un city builder Mira, te faltaba el city builder Estoy pensando ¿Cuándo va a salir El Vampire Survivor? Que es el número 1 No, 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 no Es un city builder En el que, claro Tú intentas reunir Las mayores mentes Como este tío, ¿no? La gente más lita Pero entonces Son tan tiquismiquis Que están todo el rato Dándote por culo Y pidiéndote cosas Para la ciudad Quejándose de las condiciones No sé qué Así que al final Te lo terminas cargando a todo Muere un 95% De la población Y termina con el principio Del primer Bioshock O sea, sería una precuela Increíble Inesperada Inesperada city builder Me gusta también Pero de city Así de como de caca City builder Me he dejado Bueno, estaba por ahí De igual, de igual Tú sí Me he dejado uno, creo El vampire hunter Pero protagonizó Por Chocchecu Y su señora ¿Eh? Joder Qué tonto Joder La referencia Las hordas de romanos Intentando lincharlos Al final De verdad Ay, madre mía Joder Doctor Robotnik Y esto va además Con pullita SEGA O sea que Bueno, adiós Pero sería guapo Que SEGA hiciera Un juego de plataformas Protagonizado por Robotnik En el que se moviera A una velocidad normal Y que encima fuera Un buen plataforma Imaginaoslo, ¿sabes? Sería como la venganza De Robotnik a Sony Este me gusta Este sí Este lo compro Efectivamente Ahí está Con Brunito Ahí me gusta Porque encima está Bruno Que bueno Lo que ves allá ahí Flipando Que está ahora mismo No he entendido El concepto De que un buen plataforma Lo contrario Tú coges Sonic Pues el Mirro Lo mismo Lo mismo De que Sonic Se mete por el espejo O sea Claro Ya te entiendo Ya O sea Tú Tienes el Sonic Te metes por el atador Y un plataformas De amiga ¿Cómo tienes eso? ¡Oh! Bueno Terminaría así O los de PC Que tenía En los 90 ¿Sabes? Qué maravilla Diana Sisters ¿Eh? Diana Sisters Ese también es muy palillo Ese también es muy palillo Eh Número 2 Silent Hill Pyramid Head Hostia Menos mal que no lo he puesto Porque me parecía muy evidente Y Cuidado Pero que vas a Pero que juego vas a hacer Protagonizado por eso Pues haría Un walking Simulator Una aventura Tipo Anapurna ¿Vale? En la que En la que En la que vas a girar En la que vas a El montamán Es el auténtico montamán Es el auténtico montamán Pues haría una aventura Tipo Anapurna ¿Vale? En la que En cada nivel Ayudas a gente Del pueblo De Silent Hill Porque al final De cada nivel Te dan un utensil Y una herramienta Para intentar sacarte El troncho De la cabeza Es quitarte el cono El cono de tráfico Lo que tiene en la cabeza Y te dejan Una palanca Te dejan Un desatacado Te dejan Aceite Baby Johnson Este de niño No sé qué Y no hay manera Y al final La moraleja Porque un juego De Anapurna Tiene que haber moraleja Es que no tenemos que aceptar Es que no te lo compres Esa es normalmente La moraleja De la compañía La moraleja es No te pongas Un cono de tráfico Cuando vas borracho Una despedida Soltero Es que fíjate No le he dedicado más tiempo A un top en mi vida Ni más ganas Es Psicomantis ¿Vale? Bien, tirado Y como sabemos Como Hideo Kojima Siempre intenta Trasgredir los límites Del medio De los videojuegos Entonces yo me lo imagino Esto como una aplicación Mindfulness Para el móvil En la que cada día Te das frases motivacionales Psicomantis Y esto relacionado Con tu navegación De internet Y con tu geolocalización O sea Son frases motivacionales Personalizadas Madre mía Y estará orgulloso Madre mía Porque no tengo las medallas Me ponía 10 de golpe Esto es como La empresa Se ha trazado de mierda ¿No? Tengo todas Para hablar Y repartir Exactamente Ideas de juego Como veréis Me sobran Desde luego Joder Madre de destrozar Un personaje No te preocupes Lazarín Brunito Yo voy rápido Madre mía En fin Primero Vamos con uno Muy evidente Pero lo tengo que hacer Vamos con un poco De Bowser Que yo haría Que joder A mí me extraña Que no hayan Usado más ese personaje Me parece de los mejores villanos Que hay Con mucha diferencia Tiene mucho reconocimiento Ha intervenido alguna vez Pero no en un papel O sea que no es normal Que Wario Sea reconocible Y Bowser Y Bowser No tenga su saga O sea coña Hasta Tau Tiene una saga Me cago en la puta O sea No es normal ¿Pero qué vas a hacer Con Bowser? O sea que Voy haría Un plataformas Mitad Mario Mitad Un poquito Que le va más Ratchet & Clank Eso lo comprais ¿No? Bueno Un plataformas Con un ser Ah claro Tendría armas Porque el tío tampoco Correcto Agordito No salta mucho Correcto Ahí está O sea Plataformas un poquito Pero le metería la tónica De Ratchet & Clank Es decir Un poco Entrepite y Valdemoro Eso bien Pero es un personaje Que no es nada ágil Que es gigantesco Es que no entiendo O sea no le veo la gracia Joder macho Es que es un personaje Que no me pega O sea No te pongas ahora No te pongas ahora Tiki Viki Eso te voy a decir O sea es un juego No sé ni Correcto Hace Hace Nintendo Le da al botoncito De ser más ágil ¿Qué te parece? ¿Así te mola más? Como está el mercado Sergio No lo veo No veo que cuadre Para un público De un target Entre 15 y 25 años Yo Si sale Mira Está uno de sus hijos Ahí mira Hay Wiggy Si utilizas coches Con cara de cabrón Yo te lo compro Que por cierto Muy bien tirado Oye Y una pregunta Sergio Tú que eres Un entendido De Nintendo Hacer rimo Bose Si siempre está detrás De Pitch ¿Con quién ha tenido Los hijos? Es una movida Cuidado Es por eso Los sobrinos Sean mejores La doble moral Ahí un poquillo Tenía señora Pero después iba Detrás de Pitch ¿O qué? Eso habría que verlo Y encima Sí, sí Ojo Un momento Los ha podido parir Si se pone la corona Esta Que le transforma En señora Ostras Pues lo mismo Hermafrodita Así Oye Pero mira Aquí es ágil Aquí el coche El coche es ágil Parir Parir Es ágil Tiene que doler Hostia Sacas el caparazón Ahí con los pinchos Qué maravilla Rasca mamá Tiene que dejar El tema Fino Macho Hombre Tiene que cambiar La pobre Piz de cama Pero no por nada Sino por los cuernos De la gente Que no sale a cuernos Vaya El sonido se lo deja patando No veo a Bowser Protagonizando ningún juego Que siempre Que sí Lo siento Yo el que más sobrado Era Bowser Y era un simulador de cita Y Pero por eso Por buscarle una pareja alternativa A ver Es justo lo que Lo que necesitamos Que sigas inventando Este juego Y vos Hat of Hat of Hat of Boyfriend El de las palomas Pero con vos Sí Siguiente Vamos con un poquito De Meta Knight Que yo haría Un take De los Dark Souls Pero tipo Nintendo O sea ¿Cómo decirlo? Una cosa así ¿Qué os parece? Bien tirado, eh Bien tirado, eh Bueno, sí, sí Muy bien tirado O sea, Nintendo siempre quiere dar una vuelta a las cosas A veces le sale bien Otras no tan bien Pero esta yo creo que más o menos bien Esta sería de las de... ¿No? De las de... Casi De las de... La de... La de... La de... La de... Último año de consola Último año de consola Es verdad que viene muy bien Madre mía Cuidado, eh Meta Knight Pero un Dark Souls Dices Sí, pero al estilo O sea Como Splatoon O sea Nintendo quería hacer un shooter Y saca Splatoon Pues Nintendo quiere hacer Está de moda Dark Souls Pues te mete Ahí a Meta Knight Y hace una aventurita De ese estilo ¿Qué te parece? Está bien, eh Cosa más Te va a preguntar Hasta que le digas que sí, eh Sí, sí, por eso Digo Venga, sí Está bien, eh Está bien Estoy intentando buscar un vídeo De puto Meta Knight De Meta Knight A ver si no le importa Que no, coño, que no Siguiente Si yo voy rápido No di tiempo No di tiempo Ya, ya Este es un poco trampa Porque es un poco spin-off Pero Vamos con un poquito de Vegeta Que también es un personaje Muy querido Que está desaprovechado Aparece en mil juegos Tiene entidad Sí Ha metido el Joker Porque he dicho el Joker De Batman Arkham Coño Vegeta sale en mil Joder, tío Está demasiado extendido En juegos, tío Como para no Poder meterlo O sea, Joker sí ¿Ves? Eso no lo entiendo No, no Vegeta no Y Joker sí No lo entiendo, tío O sea, bueno Joker estaba a punto de decir No sé si entra por Sí, bien De hecho lo tengo En mi documento De tal Lo tengo con Que da igual Este Esto da igual Esto da igual Yo haría Bueno, que da igual Porque efectivamente Hay que subir la polla A lo que digamos Claro No entiendo O sea, en este caso Sí que no lo entiendo Pero bueno, da igual Vegeta No, porque es un personaje De un cómic Que no tiene por qué ser Como Joker Precisamente El enemigo Y tal Porque puedes jugar Con él perfectamente Y muchos juegos Una expansión Del Ring Fit Se nos pone Vegeta En la cápsula Esta de entrenamiento No me digas Eso fanservice Hay un juego Hay un juego De hacer gimnasia Puño ser al norte Sí Ese ya lo hemos Ya lo hemos comentado Yo no me he comprado Porque cuesta 50 pavos Pero si no ya estaría Ya, 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 ya Esto falta poco Sí Siguiente Que ya te voy Como a las balas Siguiente Este es muy evidente Pero es que Yo me quedo con las ganas Como usuario Catherine La vertiente de Catherine O sea, a ver Ese está bien tirado No veas que no Cambiando el puzzle Que se le inventara Otro puzzle Igual de bueno Que ese Que yo sé que a Bruno No le molaba Pero a mí me encantaba Pero tirado desde su perspectiva O sea, eh Sabía que Me parece la única idea Que mañana podrían presentar ¿Sabes? De las que vos tenías Yo creo que sí Para bien o para mal Pero oye Que muy bien Sergio Que me saqué Varios finales De Catherine Que salgan de PS4 Me encantó Menos los puzzles Por eso te lo digo Como en el remake Tenía la opción De quitar los puzzles Yo estaba encantadísimo Lo sé, lo sé Pero es que te perdía La mejor parte El que tenías que escalar Las cajas y tal Sí, buenísimo Después del tercer puzzle Ya está hasta los huevos Ya Sí, sí Además que era Era el efecto lemming Ese que estaba yo diciendo El otro día Que como los dos o tres primeros Dices sí que bien Y luego dices Buf Me he quedado En el de PS4 Y supongo que Keyboard 1 y tal Lo puedes desactivar Los puzzles Ya, no, no Tenía una visual novel de estas Y muy divertido Y los finales son Los finales son El de PS4 Está muy guapo Este juego Sí, correcto Y a mí me parece un poco Desperdiciable ese personaje Pero bueno Más cosas Siguiente Venga Vamos con Gruntilda Y sus hermanitas Que da para una aventura Plataformera De puzzles Cambiando de un personaje De un personaje a otro Al estilo Pues los de los que hacía Konami Ahí con ¿Cómo se llamaba la serie esta? De los Sparkster ¿Eh? No, coño, no Bueno No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? No, coño, no Más partilera ¿Plataformas? Sí, que joder, tío ¿Cómo se llamaba? Animaniacs ¿Eh? Animaniacs Correcto Animaniacs Eso es Muy bien No es que ya te digo Eso es Pero No tengo ni puta idea, eh Chavales Anda que me cago en todo Yo de licencia No entiendo Era mejor la serie Que el juego, eh También te digo Sí, eso es verdad Es que no trabaje la serie ¿Pero sacaron más de un juego? ¿Sacaron más de un juego de Animaniacs? Animaniacs es que eran distintos, tío Sí ¿Conami juegos de Animaniacs? Claro Que sí Yo pensaba que Solo había salido uno, tío Sí Había varios, ¿no? Aquí tenemos Bueno, a ver Gruntilda Gruntilda con las hermanitas Cambiando, ya te digo Estaba la delgadita La gordita Y Gruntilda Entonces pues vas cambiando Con distintas habilidades Y demás Básicamente son las hermanas De Resident Evil 7, ¿no? Un poco Pero convertidas en, ¿no? Las brujas Estas son como las Las colegas de las vampiras, ¿no? De Resident Evil 7 Pero ya en De nueva generación, tío Bueno, da igual, chicos Bueno, ojo, cuidado Luego, los juegos de Carlos, sí Pero la coñita esta, no ¿Por cuál vas? ¿Por cuál vas? ¿Por qué? Pues vamos con el mejor Uno de los mejores No sé por qué está en el quinto puesto La verdad Pero bueno Vamos con un juego musical Que me parece Esto te parece raro, ¿no? Se te hace extraño Sí Lo que a ti te, ¿no? Dices que te gusta mucho la música Los juegos y tal Vamos con un poco de Ridley Que yo haría un Un spin-off Al estilo Firebrand Demon's Christ Dice, pues, Scorza Tiene que ser algo de Metroid Dice, pues, yo haría un Ridley Correcto Ahí está Ese Pero Ese se presta, ¿eh? Y además molaría Con las dimensiones Respetando las dimensiones del bicho Claro, es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Que hagas un personaje O sea, no puedes coger No puedes hacer juegos Lo adeguas todo Con personajes como Bowser Como Ridley O sea, es que ¿Qué haces? Te molaría hacer un juego Son juegos, Lázaro Lo bueno es que son juegos Son juegos El protagonista Lo que te salga del nabo Es el amasijo de ojetes Es ese de R-Type, tío Por el que entra y sale la nave ¿Qué sentido tendría? Ese ninguno Pero en este caso sí En este caso sí ¿No lo ves? Mira a Ridley Mira a Ridley Ridley, Scorza Hay que ponerle mucha imaginación Pero bueno, da igual No, hombre Puedo ponerte mira Te voy a poner otro Y encima Es que encima están sumamente Es que mira que es gilipollas Mira que en lugar de ponerle grande Que era más fácil para Para apoyar su argumento Poner más pequeño ¿No es así? Qué grande la hace Ha sido así involuntario Después tenía salido eso Yo qué sé, tío Joder En fin Bueno, lo siguiente Este te va a gustar Este lo he metido por ti Bueno Vamos con un poquito de Kano O Kano Como le quieras pronunciar Haciendo un Mortal Kombat Mythologies Pero bien hecho ¿Qué te parece? Me parece bien, tío Lo que debiera ser Lo que debiera ser Con que fuera como Y más que un Tagore Por supuesto Arrancando corazones a saco Con que fuera como Como el Mortal Kombat Mythologies Me vale Ya compras Pues imagínate Eso bien hecho ¿Qué te parecería? ¿Eh? Maravilloso Mira, te voy a poner La evolución de Kano Ahí desde Desde el primer Mortal Kombat Mira Yo era con Era mi personaje preferido En el primer Mortal Kombat Este es el que tiene el papel Albar en la cara Sí Llegaba a hacerme Me ha llegado a hacer ¿Cuánto eran? ¿10 millones de puntos? ¿O un millón? Bueno, no sé Hacía una puntuación Jodida No sacaba la medalla, tío Bueno Correcto Siempre bienvenida Yo soy de Gran defensor Pero vamos a verle No sé si le veremos luchar O algo Yo que sé Ah, vale Digo, el juego son Pantallas de selección De personajes Hombre Es que el vídeo Es la evolución Del personaje Que por cierto Por curiosidad Rápidamente ¿Cuál era el puesto Fatality favorito Del Mortal Kombat 1? ¿Brunito? Del 1 Sí, del 1 A mí El chodascao De escorpión Adiós A mí Para mí el decano Voy de abajo a arriba Lazarín El decano Es como muy sencillito Yo creo que sub 0 Tampoco hay También soy el que más me gustaba Y lo digo por decir algo Porque no sé cómo Sí, pero sí que lo congelaba Le tiraba Y se partía el cacho No, el Mortal Kombat 1 Le cogía del cuello Y le arrancaba la columna vertebral Así Por la columna El de Luke El de Luke Solo estaba bien El de Pete Que como tenía tal Te lo pillaba Ah, claro Que era el combo Que hacía combo De Fatality El Keanu este Se metió en la carrera Esta de pornografía Que le fue fatal No sé si os acordáis Con las películas estas De Keanu 1 Keanu 2 ¿Qué? Da igual No he cogido Absolutamente O sea que es una gracia Pero no pillo nada Tío No, mejor que no Le fue mal Le fue mal Porque por lo visto Le impresionaba O sea, le daba timidez Le daba timidez Pero bueno Que es que Que se llama Keanu No es Keanu Pero tú A tu rollo Keanu Gente, Keanu Estoy perdidísimo A ver, podría haber dicho algo de Mecano O sea Os hemos hablado Efectivamente Efectivamente Ha sido una bala Eso también es verdad He perdido esto Y tienes acojonante Me hubiera dado igual No, no Si no es por No es culpa tuya Es de otra persona Es de otra persona Este es muy evidente Pero también me quedes un poco Como lo de Catherine Pero con los hermanos Ashford De Resident Evil Uno de mis favoritos El de Linkar Que yo me quedé con las ganas O sea, yo haría un spin-off tal cual Tal cual está Pero con los Ashford O sea, me parece Yo lo he dicho mil veces De los mejores villanos de la saga Por no decir los mejores Con mucha diferencia Y yo creo que tiene bastante Bastante miga Ahí como se vuelven locos Psicópatas Y de qué coño van Que mola va Mola va Tienen un toque Mucha aberración cromática ¿No? O es el vídeo A ver, se hacen los remakes Tiene aberración pragmática Joder Muy grande esto Buena idea, buena idea, Sergio Daban mucha grima En fin Si no recuerdo mal Tenían sorpresa estos Puede ser Al final Correcto Tenían quien de sorpresa Correcto O sea, no recuerdo Quien eran los Ashford No me importa Mejor Además hay un spoiler Hay medio de spoiler Al final Que Yo he quitado el vídeo En un momento adecuado ¿No? Por si acaso Número dos Este va por Este va por Brunito Este te va a encantar Y si estuviera Donkey Kong También Número dos A ver Los esqueletos moteros De Castlevania 64 Y haría un cross De un Road Rash Un Road Rash Con esqueletos Se lancen brazos Así Se quitan el brazo Esa es buena Además Con un minijuego Tipo para rapa de rapper Con un minijuego Entre Bueno Qué asco tío Ese te ha gustado Brunito Con un DLC De Ajimel El terrorista muerto Del cómico este En Netflix No había visto nunca Los he empezado Mola un montón Los he visto Y si tenéis los ¿Cómo se llama el tío? Jeff No sé qué Es una especie Como de humorista Que lleva muñecos Los muñecos Llevas una puta mierda Menos el terrorista muerto Que es el del cómico Que es un esqueleto Con turbante Y barba y tal Sí, sí, sí Está bastante guay Pues imagínate El DLC de ese En la motilla Diciendo el rato Eso Aquello Eso es lo que decía Es verdad Vamos a ver Vamos a ver Ya sé que no es un vídeo Genial Pero creo que es el único En el que voy a trincar A los esqueletos A los esqueletos No, pero los esqueletos No salían en el laberinto De este tipo No tengo ni idea A ver, espérate Aquí no salían en moto Sí, además llevan un casco Llevan un casco prusiano Además Claro, es que son esqueletos En moto De verdad Es que es muy ridículo Claro Es el casco de la regula ¿Qué quieres, macho? Es que es glorioso, tío Yo creo que es por aquí, ¿no? No, yo creo que es en el laberinto De setos este Esto es el principio, tú Vale, da igual ¿Todo es el principio En este puto juego? ¿O qué coño pasa? Es que el juego No dura 13 minutos, macho Es que joder, tío Madre mía Da igual Ojo Número uno Hay que cerrar Bueno, ay, mira Ahí Esto es un juegazo, tío Mira cómo lo he metido en el culete, ¿eh? Con el látigo Es mejor que los Castlevania de PS2, macho Que no, coches, no Motos Increíble, ¿eh? Esto ya En los coletazos finales del programa Y de mi vida Seguramente Estoy que no metiendo Estoy roto No sé dónde cojones salen las putas motos Que da igual Ya lo hemos visto otro día Correcto Número uno En otro programa Bueno, da igual Número uno Para revitalizar la saga Halo Cuidado Yo metería Eso sí, con spoiler al final O sea, esto No se sabría de principio Pero yo Me Pillaría a un antagonista nuevo Que sería Pues un tío con un casco tal y cual Que fulminara Al jefe maestro Y al final Ese tío Eso te está inventando el enemigo Sí Ah, me perdí Pero la gracia está En que Tal, no sé qué La batalla final sería súper épica Ahí contra el jefe maestro Que no le importa a nadie Tal y cual No sé qué Y de repente El nuevo ¿Cómo decirlo? El nuevo icono de la saga Halo Se quita el casco Y es Phil Spencer ¿Qué os parece? Qué malo O sea Ahí habéis compartido Carlos y tú Habéis compartido Giller Bien tirado esa, eh Bueno Con afán de protagonismo Cuidado, eh Esa estaría Esa estaría bien Yo te digo que Fuera de coña Y esto lo digo de verdad Eso lo sacan O sea Meten ese final Y es el arrase O sea El arrase Sería el arrase Pero una cosa Te tengo que preguntar esto Para saber si estoy de acuerdo Y estoy en tu tren totalmente o no ¿Es un CGI De Phil Spencer? ¿O es Phil Spencer? No, no Ese A ver Es un reskin de Phil Spencer Pero Te quedas con La escena final Se quita el casco Y es Phil Spencer Entonces tú te quedas ahí A lo molinete Que dentro del cubo, ¿no? Estaba él Mira, seguro que estás pegando a este Que en vez de Se quita la Se la quita Y dice ¡Eh! Me flipa, tío Me flipa el El camonet Es copito de mierda ese Copito de mierda Copito de mierda Vale Es que me flipa, tío Oye, pues Revitalizaría la saga Seguramente, sí Sí Haría lo mismo Haría lo mismo Que la segunda Joker Con la primera En fin Que hasta aquí, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Buen top El de Oscar Martínez Lo que viene Estoy flipando, tío Este programa de hoy Deberíamos mandárselo A Ubisoft Diciéndole Aquí Tenéis la salvación Para vuestro estudio Vosotros elegís El juego de Hitler Tiene una vida comercial De auguro Buenísima Exactamente Pero ahora hay mucha corriente Todo depende de donde tú quieras disparar Sí, el de Mr. Potato También, ¿eh? Cuidado Mira, mira Mira tu primo, Craig ¿Eh? Ahí Mira ¿En qué estaban pensando esta gente? Yo es que, tío De verdad ¿En qué estaría pensando? Es increíble, tío Es increíble Por lo que sea, salió mal Esta escena Es del primer vídeo Que enseñaron, tío Hay que ser sinvergüenza O sea, tío ¿Quién Esto se ha cambiado de nombre Ahora en el estudio, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo he cambiado de nombre? Y de domicilio Por si hablas Se ha cambiado No sé Pero, o sea, en serio O sea, vas a hacer Un vídeo de presentación Del juego más importante De la puta compañía Y tienes una escena En la que sale esto ¿O quién te crees Que no va a parar La gente fotograma a fotograma El puto vídeo? O sea, no lo más O sea, ¿cuánta gente Ha visto el vídeo Y ha dado luz verde A esto, tío? Claro Es que no lo puedo creer, tío Mira Hola ¿Qué cosa anda, sale? Pero claro El rollo es Bueno Pero en la versión final En la versión final Lo arreglaron bastante Que tiene Tiene así como Más animaciones faciales Y tal Es el mismo bicho Con barba Es exactamente Lo mismo Con barba Así es, tío Ahí lo tienes Oye, tiene un poquito más de Bueno Ha tenido acné Ha tenido acné De pequeño Pero la va a estar sufriendo Pero la nariz es igual, eh Es una puta textura Respira bien, eh Es increíble, tío Se suena a la nariz Y no te veas En fin Que no Bueno No hace Suena Plop Joder, tío O me gusta demasiado El humor ahí Es catológico Yo no compro Es asco Es un moco De un ser Que no existe Y lo del El galleta de antes Que prefiero no saber Y olvidarlo Forever, tío Son mis pruebas médicas Aporta también El lado humano De Jadoque El lado Madre mía Qué asco, tío Qué Qué te parece, Brunito Así estamos, tío Así está No dejo de asociar La imagen del creeper Con la prueba De los heces, eh Joder Eso del culo Estás jodido Eso es del mismo color Madre mía Bueno Hasta aquí Jadoque Vosotros seguís Yo me piro Yo paso de esto Tío, ya Estoy fatal, eh La semana que viene Ya no está Lázaro No estoy Pero en la vida La semana que viene Claro Claro Estamos en cuadro Va a haber Un Jadoque un poco raro Ya lo digo Un poco especial Va a haber un poco Tema Yo el lunes El lunes Jadoqueano Estoy en un avión Camino de México, chavales Tema Innovación Ojo, eh Yo lo dejo ahí Simplemente Que puede ser Vamos, esto puede ser Una puta mierda De la historia En comparación con el O el último O el último Comparado con lo de hoy Puede ser Pero Lázaro Cuando vayas a México Ten cuidado con el agua Sí, sí, sí Lo todo clarísimo Lo todo clarísimo Que mi hermana Mi hermana se reía Y tal No, no, no Si ya Y la agarró, eh Y solo con el agua La ducha Pero lo dice Para que no te ahogues, eh Para que no te duches Tampoco Para que no me ahogues Pero con mi diarrea Como que puedo beber agua Joder Es el tuco Que usaba Spielberg Y funcionaba Bueno, te espérate Por la boca Mientras te duchas, tío ¿En serio? ¿Cómo, cómo, qué, tío? Claro, pues la gente La gente le dicen Que no beba agua Pues la maldicemos De Moctezuma, ¿no? Que te caga vivo Entonces la cosa es No lavarte los dientes Con agua de grifo Ni beber agua de grifo Pero luego se duchan Y lo coges Entonces si te duchas Y te tapas la boca Con espadadrapo No lo coges Pero es que se ducha Con la boca abierta Con la boca abierta Con cerrar Con cerrar un poco la boca Y ya está, ¿no? Un poco O sea, no va Yo no sé ¿Vosotros qué pasa? ¿Con duches como un clic? ¿Cerráis la boca Y no os entraba agua? Pues no sé Pero yo no abro la boca No sé, tío Nunca lo he pensado Pero... Nunca lo he pensado Me ha gustado Tu sinceridad Yo tengo que darle La razón a la gente En el chat Evidentemente yo voy a beber Tequila y cerveza No... Tú... Yo solo te digo Que mi hermana Hacía igual que tú No es que estemos malos En 2019 ya Tuve una... Pasé una noche así divertida En México Bueno, tú pasaslo bien Con el pintollón Y ya está Pero el año pasado Todo perfecto No hubo problemas Muy bien Por lo que bebí Por lo que comí, sí En fin Cosas No es nada Yo me sonaba Que en fin Ya está bien Tequila pura vida Alejandro González Dice HP0 ¿Cómo? Hostia Pues habrá que probarlo Ah, que es una marca Bueno, no sabían De lo que estaba Estoy muy perdido Bueno, esto es uno de Don Julio Despistarse de Don Julio A muerte Don Julio Ah, eso es otra marca, ¿no? Es un tequila Es un tequila Que está muy bueno ¿Y por qué deciste? Bueno, no sé Es que claro De tequila No entiendo mucho No entiendo nada Yo lo hice como si fuera Experto Experto sommelier, ¿eh? Dice De tequila No, no Este no es la batería De maná Es una batería mamá Hasta después de tocar nada Ya sabes Luego ya veremos Luego ya Luego ya Bueno, chavales Yo creo que lo hacen mal No sé Yo los músicos Yo cuando los veo antes Se les taca Pero bueno, qué fin No, no Tú mismo Que la semana que viene más No soy bueno ni sobrio Imagínate Eso también te iba a decir Y bastante No sé ni cómo La baqueta Yo no soy batería de manazas Soy batería de manazas, tío Ya no, ya no La ha perdido La ha perdido el mollo Ya estaría El mollo se fue Que la semana que viene más Ya veremos Ya veremos cómo Ya veremos si mejor Iremos si mejor Mejor no Ya te digo yo que no Pero bueno Tú sí que estás, ¿no? Galleta Eso sí se puede adelantar Yo me pongo ya la medalla De asistencia Bueno, cuidado con Manu Que está Diciendo menos de tres horas Sí, por dos minutos O sea Tenemos que decidirlo rápido Yo la semana que viene estoy Y después dos que no Tres que sí En fin Ah, ¿sabéis? Mi pequeño juego Ah, volvemos a las andadas Otra vez Qué maravilla Bueno Bueno No, pero por temas O sea, que me obligan O sea O sea, por temas Que están Fuera de mis ¿Sabes? Sí, que te obliga Eva Que te obliga Eva Y ya está Me parece bien Ok Bueno La semana que viene Más Que además Eso es Quiero comer ahora Nueces de macadamia Perfecto Perfecto Es incluso más interesante Que los juegos Que se ha inventado El cabrón Lo sabía Sabía que le ibas a apreciar Lazarín Además Realmente Brunito Mil gracias Como siempre Se me ha hecho cortísimo Sí, cabrón En fin Un saludo a todos Chao Chao 15 Paz CC por Antarctica Films Argentina